Gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Bienvenidos a Puerta Ferriza de nuevo. Bueno, no sé cómo estáis, si estáis preparados para que os meta un poco de tostón. Os voy a explicar todo lo que hemos hecho en Triton en un año. No es todo, todo, pero espero que sea lo máximo posible. Entonces, en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta o algo que no quede claro, yo siempre me podéis interrumpir. De hecho, prefiero que preguntéis e interrumpís que no que esté yo aquí pegando la chapa todo el rato. Me gusta, pero no tanto, prefiero que podáis hablar. Entonces, si no tenéis ninguna pregunta ya para empezar, empiezo yo y os voy a contar un poco, a ver si funciona esto. Vale, os voy a contar primero, antes de nada, que tengáis claro un poco el esquema de versiones de Triton, que es lo que, cómo funciona cuando sacamos una versión. Porque si una cosa la tenemos clara es que nosotros en Triton sacamos una nueva versión cada seis meses. No es que esperamos a que haya nuevas funcionalidades, sino que cada seis meses se saca una versión siempre el primer lunes de mayo y el primer lunes de noviembre. Este noviembre, por ejemplo, el primer lunes era fiesta, el día de todos los santos, pero el primer lunes de noviembre, para no perder la costumbre, salió la versión de Triton, aunque sea fiesta. O sea, siempre es una cita fiel que no se puede perder. Entonces, lo que os quería también comentar es que las versiones normalmente están soportadas durante un año. Eso quiere decir que si tú coges la versión de este noviembre, la 6.2, pues puedes estar un año tranquilamente, sin actualizar de versión, porque sabes que te va a seguir funcionando y que desde la comunidad de Triton y las empresas que trabajamos en ella, pues vamos a seguir dando correcciones de errores y arreglando cualquier incidencia que pueda salir. Porque, bueno, el que os diga que hace un software perfecto, estoy seguro que os miente. Eso es imposible. Entonces, lo que decimos es, lo hacemos lo más bien que podemos y durante un año te lo arreglamos. Entonces, comentar también que las versiones que terminan en .0, en Triton siempre tenemos versiones con números pares, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6. ¿Por qué? Porque las versiones impares son las que usamos nosotros para desarrollo interno. Entonces, las que terminan en .0 son versiones de LTS o de soporte extendido. Eso quiere decir que durante 5 años tú puedes usar esa versión y vas a tener correcciones de errores. Es un compromiso que tenemos para hacer el software un poco más estable. Entonces, como veis, la 6.0, que es la que salió en mayo de 2021, este año, como me ha dicho Nicolás que no pudimos presentar, la pandemia es lo que hace, pero estamos aquí, es la versión LTS. Entonces, la versión está soportada hasta 2026, que aquí pone 25. Pero veo que alguien que me preparó las diapositivas, o sea, yo mismo me equivoqué. Ya os he dicho que no nos equivocamos, pero podemos corregir. Entonces, hasta 2026 y luego, en mayo de 2021, no, esto no está bien tampoco, la próxima 7.0 la tendremos en noviembre de 2023, que es cada dos años y medio. Porque, como hemos comentado, tenemos una versión cada seis meses y cada dos versiones y media, porque hay cinco versiones, sale una LTS. Entonces, en noviembre de 2023, Fede Rata en la diapositiva, tendremos la 7.0, que será también LTS. No sé si alguno de vosotros trabaja con Triton, tiene alguna versión LTS instalada. No, pues, bueno, nosotros recomendamos utilizar siempre la última versión, porque Triton es un software que es bastante estable. Entonces, se prueba bien y nosotros nos encargamos siempre de probarlo mientras está en desarrollo para que, en un futuro, los usuarios lo puedan usar de forma fácil y sin problemas. Bueno, hecha la introducción, ya vamos a lo que realmente es interesante, es ver un poco las novedades de las versiones. Lo que haré yo primero es empezar por la 6.2, que es la más reciente, luego iremos viendo, pues, todas las novedades de la 6.2 y luego seguiremos con la 6.0, ¿vale? Entonces, lo primero que hay en la 6.2 es que hemos mejorado en el cliente web los atajos de teclado, de forma que tú puedes usar la mayoría del software solo con el teclado. De esta forma, pulsando Control F1, tienes la posibilidad de, no sé si lo veis en la imagen, abrir, te sale una letra para cada campo, de forma que pulsando esa letra navegas directamente a ese campo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos más? En las vistas de listado, donde se agrupan varios registros que se puede expandir, por ejemplo, es en el informe de balances, pérdidas y ganancias. Hay un icono en la parte izquierda que te permite expandir todo el árbol para ver en un simple clic todo el detalle, ¿vale? Hasta ahora, lo que tenías que hacer es abrir elemento por elemento, haciendo 4 o 5 clics, de esta forma, se abren todos los elementos de golpe, ¿vale? Eso en cuanto a, son novedades generales que aplican para todo, cualquier modelo, cualquier tabla, cualquier dato que se pueda mostrar dentro de la propia pantalla, ¿vale? Entonces, vamos un poco más ya a las novedades que son historias de usuario, cosas que se usan en el día a día del ERP, ¿vale? Por ejemplo, en el módulo de contabilidad, se ha añadido un asistente de generación de pagos automático, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora el sistema te generaba un listado de toda la remesa SEPA que tú tendrías que remesar a todos los clientes, tú tendrías que coger, seleccionar los días y generar el fichero, ¿vale? Con este nuevo listado, lo que hacemos es definir a cada cliente si queremos que le cobramos por SEPA e incluso podemos definir qué tipo de banco. Si tenemos dos bancos, pues decir, este lo pasaré por el Sabadell y este lo pasaré por la caja, la caixa. Y luego, automáticamente, haciendo un solo clic, lo que hace el programa es generarnos el fichero según la configuración que hemos hecho en nuestros clientes, ¿vale? Es para automatizar el día a día de la gestión de cobro. Eso por una parte. Luego también tenemos una novedad en el módulo de facturación que nos permite dividir los vencimientos, ¿vale? Hasta ahora lo que era posible era cambiar un vencimiento y decir, vale, pues lo del día 15, pasamelo al día 30. Y lo que no era posible, bueno, no era posible, era, tenías que hacer un asiento contable para hacerlo manualmente, es dividir un efecto en varios efectos para poder, pues una deuda de 1.000 euros pasarla a tres deudas de 330 que las vas a cobrar en tres meses. Entonces, lo que has añadido es un botón que te permite reprogramar el vencimiento de la factura. Y tú le dices, ¿cada cuándo quieres que te lo genere? Le pones las fechas, le pones los importes. Por ejemplo, en este caso, yo lo que he hecho es dividirlo en tres meses, ¿vale? Y el sistema automáticamente me ha propuesto generar los vencimientos para el día 16 de noviembre, 16 de diciembre y 16 de enero de 2022. Entonces, dándole a aceptar, lo que hace es pasarte los vencimientos a otro día. Disculpadme que me estoy quedando ya sin voz. Estoy un poco resfriado, así que voy a ir bebiendo, si no, no, será imposible. Vale, seguimos un poco con, no sé si hasta aquí hay alguna duda, todo claro. Bueno, si no levantáis la mano, entiendo que sí. Para rascarse la cabeza, no, tampoco, ¿no? Vale, entonces, seguimos con el módulo de comisiones, ¿vale? Entonces, lo que se ha añadido en el módulo de comisiones es una estadística genérica que lo que te permite es ver mediante un periodo de tiempo, ya sea del último año, del último mes, todas las comisiones que se han generado de forma global para que tú puedas hacer un reporte de lo que has pagado en comisiones a tus comerciales y también ver el importe por cada uno de los agentes, ¿vale? Y no solo el importe, sino que también te muestra el número de ventas de cada uno de los agentes. Así puedes ver lo que le has vendido y lo que él ha vendido y lo que tú has pagado de comisiones por esas ventas, ¿vale? Es lo que os comentaba aquí de que se guarda el importe base, que es el importe de venta que ha realizado este comercial, ¿vale? Y también se ha modificado el asistente que te permite generar comisiones para que ahora te permite generar las comisiones de un solo agente, ¿vale? Hasta ahora tú lo que hacías es generar todas las comisiones de golpe de todos tus agentes y ahora lo que te permite es generar comisiones de un agente primero, luego las de otro agente, coger cuatro agentes, genero las comisiones, se las pago porque estos los generan las comisiones de forma quincenal y tengo otros que se las pago cada mes, generar las comisiones de estos agentes del último mes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en el módulo de ventas también se ha añadido un reporte general, ¿vale? En el módulo de ventas hasta ahora teníamos reportes de ventas por cliente, ventas por categoría, ventas por categoría de tercero, teníamos un reporte también de ventas por zona, pero nos faltaba un reporte de ventas en general a nivel de todo el tiempo, ¿vale? Para ver lo que has vendido, la evolución de tus ventas en los últimos meses totales, sin agrupar y lo que se ha hecho es añadir ese reporte para que tú puedas sacar más información, ¿vale? Entonces, no sé si lo conocéis, Triton tiene la opción de personalizar el método de facturación, si quieres que facturemos cuando se envía un albarán o quieres que se facture cuando se recibe el pedido para primero cobrarlo y hasta que no está cobrado no mandarlo, ¿vale? Hasta ahora esto era una configuración que se hacía a nivel global de la aplicación. Entonces, tú configurabas tu forma de trabajar y cada una de las ventas recibía este valor. Si querías modificarlo, tienes que ir a la venta y cambiarlo. Entonces, ahora lo que hemos hecho es permitir definir en cada uno de los clientes su método de facturación y de envío, ¿vale? Para que si tú quieres que un cliente específico pedirle que primero te pague y no generar el albarán hasta que tengas la factura pagada, lo configuramos a nivel de tercero y el resto de clientes pues sigue nuestro flujo normal de generamos el albarán y ya nos pagarás la factura. Pero si hay alguno que tiene alguna deuda especial o algo que queramos cambiar, ahora podemos configurar a ese cliente de forma que cuando un comercial introduzca una venta a ese cliente no se tiene que preocupar, es decir, este lo tiene que pagar por delante, sino que el sistema ya se lo propondrá automáticamente, ¿vale? Tenemos también en el módulo de venta recurrente, generación de contratos, se añade un asistente que te permite probar las reglas de recurrencia, ¿vale? Hasta ahora nos pasaba que tú definías una facturación, quiero hacer las facturas cada mes y eso es fácil porque es fácil de configurar, pero hay gente que hace pues el día 15 de cada 3 meses y eso ya es un poco más difícil de configurar. Entonces lo que hemos hecho es añadir una opción para que tú puedas antes de generar los contratos probar cada cuánto se te van a generar los contratos y verlo antes de que esté funcionando y asegurarte que realmente el sistema lo has configurado como tú quieres, ¿vale? Eso es una mejora. También tenemos en cuanto a las ventas por web, hemos añadido un nuevo módulo que nos permite a nivel de ficha de producto definir imágenes, permite definir imagen por producto, diferentes imágenes por variante, ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo tengo una camiseta, defino una imagen general de esta camiseta y luego tengo el modelo de camiseta en verde, amarillo y rojo. Entonces definiríamos una imagen genérica que aplica para todos los colores y podríamos definir una imagen para cada uno de los colores. De forma que el sistema sabe, si estás viendo la variante de color verde, te mostrará solo la genérica del producto y la de color verde, ¿vale? Y desde el producto los puedes ver todos. Y hemos añadido esto en la ficha de productos para luego mandar toda esa información a la tienda web, ya sea tienda web integrada, ya sea con un conector externo. Entonces poder mandar esas imágenes a la web. ¿Cuál es el objetivo? Que tú desde tu propio RP seas capaz de configurar toda la información para luego que esto se mande automáticamente a la web, ¿vale? Bueno, seguimos. Y ahora vamos a hablar un poco no de mejoras de funcionales actuales, sino os voy a explicar un poco los nuevos módulos, ¿vale? Nuevas áreas funcionales que se abren dentro del RP. Antes de explicaros con detalle, que veo que estáis todos leyendo ya, lo que quería es explicaros un poco también cómo ha sido la evolución de Triton en estos últimos años y cómo, si tú te fijas, vas viendo que en las últimas versiones cada vez se están haciendo más módulos, se están ampliando más las áreas funcionales. ¿Por qué? Porque se ha conseguido tener una base muy potente, unos servicios muy potentes, el módulo de contabilidad, módulos core, ya son tan potentes que lo que vamos mejorando poco a poco a poco es más áreas funcionales, ¿vale? Eso, si te fijas en estas últimas dos versiones, se nota bastante porque creo que hay un total de 25 módulos nuevos en dos versiones. Estamos a una media de más de 10 módulos por versión, ¿vale? Cuando anteriormente estaban saliendo 4 o 5 de media, depende de la versión. Entonces, antes de describiros, quisiera poner ese énfasis en que se ha ido doblando el número de áreas funcionales, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos es el módulo de presupuestos, ¿vale? Entonces, ahora Triton tiene un módulo de presupuestos y aquí pongo presupuestos contables y analíticos porque lo que nos permite es hacer un presupuesto de nuestras... Normalmente los presupuestos en Triton se hacen sobre ingresos y gastos. Yo puedo hacer un presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2022 y luego el sistema automáticamente me va a calcular en base a mi contabilidad los valores reales para que yo pueda comparar desviaciones sobre lo que tenía inicialmente presupuestado con lo que ha sucedido realmente, ¿vale? No sé cuántos de aquí conocéis el término contabilidad analítica. Ahora, normalmente lo que cuando yo hablo de presupuestos analíticos es presupuestos ligados a centros de coste, ligados a una jerarquía que tú defines manualmente dentro de tu contabilidad, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos varias sucursales, tenemos una sucursal en Barcelona, tenemos una sucursal en Madrid, nosotros podemos definir un presupuesto para cada una de las sucursales y luego llevar nuestros ingresos y gastos para cada una de las sucursales utilizando la contabilidad analítica. De forma que tenemos nuestro pérdidas y ganancias global, donde vemos todo nuestro centro de costes, pero también lo podemos filtrar para cada uno de ellos. Entonces, cuando digo que son presupuestos contables y analíticos, es que tenemos un módulo que nos permite hacer llevar solo el presupuesto contra la contabilidad general, pero tenemos una extensión, otro módulo aparte, que nos permite llevar también esos mismos presupuestos al detalle de nuestros centros de coste, ¿vale? Entonces, se ha añadido también un módulo de reglas contables, que lo que nos permite es configurar varios criterios de contabilización en función del mismo producto, contabilizarlo a distintas cuentas, ¿vale? Esto es porque dentro del plan de cuentas, por ejemplo, tú puedes hacer ventas en España y ventas en extranjero, ¿vale? Pues tener dos diferentes cuentas del mismo producto, que hasta ahora en Triton tú defines un producto a qué cuenta de ingresos va, ¿vale? Entonces, con este nuevo módulo podemos hacer que el mismo producto, en función de otros criterios, como sea el cliente, como sean los impuestos que estoy aplicando, como otros criterios que puedes ir añadiendo, se desglose en varias cuentas para tener una contabilidad más desgranada y que el sistema nos la genere automáticamente sin que el usuario tenga que preocuparse para, esta venta es de España, la tengo que poner aquí, esta venta es de Francia, la tengo que poner ahí, sino que el sistema nos lo hace automáticamente, ¿vale? Entonces, se ha añadido también dos fuentes de datos de monedas, ¿vale? Del blanco rumano y el blanco serbio. Esto lo paso ahora un poco más deprisa porque viene de una novedad de la 6.0 y prefiero explicaros con detalle más tarde, ¿vale? Solo que lo tengáis en mente. Tenemos también un nuevo módulo de gestión de TPV, ¿vale? Punto de venta, que lo que nos permite es, dentro de nuestro RP, introducir tickets de venta, ya sea introducirlos, que los usuarios los entre manualmente o incluso si tenemos un software TPV externo, coger y volcar todos estos tickets de venta dentro de estas tablas para que luego Triton los pueda contabilizar, ¿vale? Lo que nos interesa del módulo de TPV es, por una parte, contabilizar las ventas al contado de nuestra empresa y regularizar el stock, ¿vale? En caso de que en una tienda se haya vendido, pues, tres botellas de agua, cuatro cajas de fruta, pues queremos que esto Triton nos lo descuente automáticamente, ¿vale? Los principales usos del módulo de TPV es descontar stock, generar contabilidad, pero también nos permite llevar registro de control de caja, cierres de caja para cada una de nuestras tiendas, pero no me lo lleves, es mío, sí, pero si me lo robas me quedo sin internet, es que siempre me van a atropear los directos, ¿eh? Gracias, no pasa nada, te perdono. Bueno, os decía, gestión de cierres de caja, ¿vale? Para que tú puedas realizar el cierre de caja de cada una de tus tiendas y también lo que te permite gestionar es movimientos de efectivo, ¿vale? Para saber que cada uno de tus empleados de las tiendas, cuando cierran, van al banco e ingresan, que eso quede registrado en Triton, de forma que vamos a hacer ya los asientos automáticos para tener todo esto contabilizado, ¿vale? Repito, funcionales de TPV, gestión de stocks, contabilización de ventas, gestión de cajas y movimientos de efectivo entre las tiendas, ¿vale? Para que quede todo ligado y registrado en el sistema, ¿vale? Sigo, a ver si no me interrumpe el caballero otra vez. Entonces, también tenemos dos nuevos módulos de etiquetas, ¿vale? Cuando yo digo módulo de etiquetas, lo que me refiero es un módulo que nos permite desde nuestros albaranes integrarnos con una API de un tercero, ¿vale? Para generar las etiquetas de envío que nosotros ponemos en el paquete con el número de seguimiento para que cuando venga el transportista eso lo lleva y que nuestro cliente desde la web en tiempo real pueda seguir el estado de nuestro pedido, ¿vale? Entonces, Triton hasta ahora tenía ya varios módulos de integración y en esta versión lo que hemos hecho es añadir un nuevo proveedor que es My GLS que es GLS para Serbia, Ucrania, Rumanía, no sé cuántos países del este de Europa, ¿vale? Si os fijáis, estamos expandiendo Triton por el este de Europa y también está uno que es un servicio de SendCloud, no sé si alguno lo conoce, ¿vale? SendCloud lo que hace es una API que se encarga de integrarse con otros proveedores, ¿vale? Entonces, gracias a SendCloud lo que hemos conseguido es tener interfaz con varios transportistas de Europa, creo que para España está Seur, MRV y alguno más. No lo recuerdo, si entráis en la web de SendCloud lo podéis ver y allí está detallado que creo que tienen integración con más de 50 transportistas, entonces hay para varios países y nosotros lo que hacemos es mandar la información a SendCloud y ellos se encargan de hacer de intermediario entre cada una de los APIs de los transportistas, ¿vale? De esta forma conseguimos que haya más integración con más transportistas, ¿vale? Y por último, que no menos importante, tenemos también un nuevo módulo que es lo que se llama Tienda Web Shopify, ¿vale? Este módulo lo que hace simplemente es integrarse con Shopify, supongo que todo el mundo conoce Shopify y de este módulo no os va a explicar nada. Lo siento, ¿no? Porque, a ver, les explico. Luego mi compañero Adrià os va a hacer una charla entera explicando qué es lo que hace este módulo, cómo funciona y explicando un poco cómo nosotros lo hemos puesto en marcha en uno de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, no sé si va a hacer una demo o lo va a enseñar... Bueno, ya eso os aclaráis con él que seguro que os lo explica muy bien. Vale, pasamos ya a las novidades de la 6.0. No sé cómo vamos de tiempo, ¿hasta qué hora tengo? Una horita, media hora más me queda. ¿Vale? Vamos a explicar las novedades de la versión 6.0, ¿vale? Entonces, lo primero que os quiero explicar es... ¿Espera? Ah, yo quiero... Luego contestaré el chat, que veo que me están escribiendo por el chat también, no os preocupéis. Entonces, al final, las preguntas al final del chat. ¿Vale? Entonces, en la versión 6.0 tenemos previsualización de documentos, ¿vale? Lo que nos permite el sistema hasta ahora es añadir ficheros, PDF, imágenes en cualquier registro. ¿Vale? Desde la versión 6.0 lo que podemos hacer es previsualizarlos dentro de la aplicación. ¿Vale? Eso quiere decir, no sé si se ven en la imagen, que en la parte izquierda tengo la aplicación y en la parte derecha hay un PDF que es una factura de proveedor, ¿vale? Entonces, eso lo que nos sirve es para que cuando tú estás introduciendo datos de forma real de la factura de proveedor, lo que haces es visualizar en una parte de tu pantalla el PDF desde el que tú puedes directamente copiar los precios y pegarlos en Triton para introducir esa información. ¿Vale? Esto todo dentro del RP y guardando toda esa información dentro del programa para que luego se pueda consultar. ¿Vale? Yo siempre lo digo, se lo explico a todo el mundo. Cuando ponemos Triton en marcha, cuando conocen Triton, lo primero que tienes que hacer es escanear todos tus PDFs, ya los puedes quemar porque el papel no sirve de nada. De hecho, si los puedes coger en PDF mejor que nos estalviamos todos unos cuantos árboles y no te compres un software de gestión documental. ¿Para qué? ¿Me quieres arruinar? Yo ya tengo uno. Déjalo de usar. Tú eso coge, lo pones todo en Triton y lo adjuntas dentro de Triton. ¿Por qué yo siempre recomiendo adjuntarlo dentro de Triton? Porque Triton te permite buscar por proveedor, te permite buscar por referencia, te permite buscar por fecha. Cosa que en algún otro gestor documental es más complicado, se tiene que indexar, etcétera, etcétera. Aquí como ya tú tienes un registro en la base de datos vinculado con las facturas, pues siempre es recomendable adjuntar las facturas de proveedor dentro del propio RP. Yo digo facturas de proveedor, pero hay mil casos, contratos con cliente, en caso de pedidos a medida, pues la orden de fabricación del pedido, ya que Triton además de almacenar, lo que nos permite también es trasladar esa información. ¿Vale? Por ejemplo, si tú tienes, nosotros tenemos clientes que hacen fabricación a medida y cuando entran en el pedido hacen en plano y eso lo adjuntan dentro de la orden. Entonces dentro del RP le dicen, este documento quiero que se me pase a la orden de fabricación, de forma que cuando el sistema confirma la venta, se genera la orden de fabricación de ese producto y el sistema copia el documento, la orden de fabricación, de forma que nos sirve de comunicación entre el comercial que ha entrado el plano y el operario que va a leer ese plano para saber cómo lo tiene que hacer. ¿Vale? Y eso lo guardamos dentro del RP y cualquiera lo ve. Y lo más importante, y creo yo, es que cada uno lo ve cuando lo necesita. No lo tiene que ir a buscar. Cuando estás haciendo la orden de fabricación, tú quieres a buscar los planos, ya te sale ahí en el clip un 1, que solamente por un saldo abres el propio plano. ¿Vale? Pues ahora, en la 6.0, en vez de abrirlo, lo puedes ver directamente en el RP. Eso es lo que tenemos de nuevo. Perseguimos. En cuanto, cuando yo digo clientes, veréis que siempre pongo capturas del cliente de web, porque yo el tengo un poco más de cariño, pero cuando yo digo clientes es que las mejoras que se hacen para un cliente son para los dos clientes, cliente web, cliente de escritorio, que tú te puedes instalar en tu propio ordenador para conectarte con un servidor externo o puedes utilizar a través de la web. ¿Vale? Entonces, la versión 6.0, lo primero que se ha hecho es dentro del formulario, para que tú veas de dónde estás, te aparece el nombre del menú completo. ¿Vale? De forma que para los usuarios es mucho más fácil navegar dentro de la aplicación y saber cómo han llegado a ese sitio. Porque si no, a veces estás en facturas y dices, ahora ha cerrado, ¿cómo habría esto? ¿Dónde está? De esta forma es mucho más fácil. ¿Vale? También en la versión 6.0, desde el envío de correos electrónicos a través del sistema, ¿vale? Porque el sistema nos permite enviar correos electrónicos, que yo siempre recomiendo que lo puedes enviar desde tu propio correo para cuando quieras que otra gente de tu empresa sea consciente de que tú has enviado ese correo, mándalo desde el RP, porque ahí se te queda vinculado y lo puedes ver todas las comunicaciones, ¿vale? Pues hasta ahora nos permitía generar correos a través de plantillas, adjuntar documentos generados por el sistema. Por ejemplo, podríamos generar una factura que la genere y se mande automáticamente. Pues en la versión nueva también podemos adjuntar documentos, ¿vale? De nuevo, el plano que se me ha adjuntado yo se lo puedo volver a mandar por correo, ya sea al cliente, ya sea a un operario, para confirmar. No tengo que ir a mi gestor documental a buscar ese documento para bajármelo, para adjuntarlo al correo, sino que dentro del editor de correo me dice este registro tienes adjuntado en plano. Le das un clic y te lo mandas directamente, ¿vale? Entonces, la última, ¿ves? La última es una mejora que en el cliente de escritorio ya teníamos, que es cuando tú exportas cualquier tipo de registro. Tractor nos permite exportar todos los datos y tú puedes seleccionar qué campos puedes coger. Entonces, en el cliente de escritorio podríamos arrastrar los campos para definir el orden, pero esto no era posible en el cliente web, ¿vale? Porque el cliente web se creó más tarde, se ha ido mejorando poco a poco. Pues lo que hemos hecho en esta versión nueva es añadir esta funcionalidad de arrastrar y soltar, que creo que también lo hizo mi compañero, dirá, ¿esto? Lo hiciste tú, ¿no? ¿Ves? Gracias, Adrián. Entonces, ahora en el cliente web podemos también arrastrar. Un poco comentar a nivel general que lo que intentamos hacer cada una de las versiones es que las funcionalidades de ambos clientes sean las mismas, ¿vale? Evidentemente, hay cosas en la web que en el escritorio no se pueden hacer y hay cosas en el escritorio que no se pueden hacer en la web. Pero uno de los objetivos de Triton es que ya estés de un sitio o estés de otro, la experiencia de usuario sea exactamente la misma, ¿vale? Como veis, vamos trabajando en ello cada una de las versiones. Novedades de contabilidad. Siempre hablamos de contabilidad, no sé por qué. Pero bueno, estamos en un RP, supongo que siempre hay mejoras, lo que os decía. Entonces, hemos añadido en el reporte de pérdidas y ganancias y el balance. Hasta ahora lo tenías que exportar en Excel para imprimirlo. Y ahora se ha añadido una plantilla para que tú lo puedas exportar en PDF para facilitar la presentación de los modelos oficiales, ¿vale? Entonces, también se ha añadido en el libro mayor, donde tú ves todas tus cuentas, se ha añadido un nuevo filtro para que puedas filtrar por diario, ¿vale? ¿Por qué es útil esto? Por ejemplo, cuando trabajamos con el módulo TPV, normalmente tenemos un diario para ventas normales y un diario para ventas de TPV. Entonces, gracias a este filtro, yo puedo ver en mi contabilidad, mi cuenta de ingresos, cuáles venden de un sitio y cuáles venden de otra sin tener que recurrir a la contabilidad analítica, ¿vale? Para tener más filtros, más información. Si os fijáis, llevo bastante rato diciendo que una de las cosas en la que estamos mejorando tránsito a nivel general es a nivel de reporting, a nivel de que cada uno vaya a poder tener más información, ¿vale? Entonces, en contabilidad, y eso aplica solo para España, lo que hemos añadido también es el libro de IVA. No sé si lo conocéis, que el año pasado Hacienda sacó un formato estándar para presentar el libro de IVA, que ahora es en CSV o en Excel. O sea, cuando ellos te piden el libro de IVA, lo hacen según su formato y tú lo tienes que presentar con esa especificación. Entonces, lo que hemos hecho en Triton es desarrollar ese formato para que cuando te llega una notificación de Hacienda pidiéndote los libros de IVA, tú se la puedas mandar de forma fácil, ¿vale? De hecho, yo os puedo decir que he comprobado por mi propia fe que el formato es correcto porque hace un par de meses me llegó una notificación que querían el libro de IVA de 2020 y, bueno, fui a mi Triton, lo bajé, generé 10 minutos y digo, vamos a comprobar que esto está bien hecho. Se lo mandé y ya he recibido la carta de que el formato era correcto. No me lo han dicho, pero que mis libros estaban bien, sí que me lo han dicho. O sea, que supongo que lo han entendido y no han tenido ningún problema con el fichero, ¿vale? Entonces, sigamos un poco. Aparte de explicaros mi vida, os voy a explicar más novedades. Tenemos una nueva mejora que nos permite la deducción parcial de impuestos. Eso quiere decir que cuando tú eres autónomo, por ejemplo, tú tienes unos gastos que, por ejemplo, tu coche, y eso es un gasto que lo usas para tu actividad profesional, pero también lo usas para tu uso personal. Entonces, del IVA que tú has pagado de tus impuestos del coche, no te puedes deducir el 100%. Solo te puedes deducir un 50% o una parte profesional, que no voy a entrar en la batalla de qué porcentaje porque igual podríamos aquí dar una charla entera. Sobre los porcentajes que admite Hacienda. Entonces, ahora Antriton te permite definir para un producto específico qué porcentaje de impuestos te vas a desgrabar o incluso si tú estás llevando a un tipo de sociedades que no tienes deducción de impuestos, a nivel de configuración de la empresa le puedes decir, y estoy pensando en entidades sin ánimo de lucro, ONG, cosas así que no se pueden deducir impuestos que se los comen todas con patatas. Tú le dices, pues, que el porcentaje de deducción de impuestos es cero y Triton automáticamente lo que hace es todos tus impuestos que tú no te puedes deducir te los imputa como pérdidas. En el caso de una ONG que no se pueda deducir impuestos, lo que haríamos es todo el IVA que pagas contabilizarlo directamente como gasto. En el caso del autónomo que se compra un coche que tiene un 50% de deducción, lo que haríamos es deducir el 50% de IVA del coche y el 50% sumarlo como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. De esta forma conseguimos que los informes de IVA que tenemos que presentar trimestralmente nos salga con la información correcta, ya que previamente le hemos indicado cómo configurarlo. Entonces, creo que me quedaré sin agua antes de terminar. Por último, y no menos importante, hemos añadido una opción para simplificar la contabilización de facturas de deudas o de leasing. Hasta ahora, contabilizar facturas de leasing en Triton era un poco más complicado porque tenías que hacer asientos contables. Y ahora hemos añadido una configuración, hemos modificado los planes de cuentas de España para que acepte esa configuración, de forma que cuando tienes un leasing con el banco, simplemente añades la factura y desde la factura lo puedes contabilizar directamente contra la cuenta que toca. Cosas que se podían hacer hasta ahora, pero que son más fáciles de hacer en las nuevas versiones. Que el sistema ya está preparado para ello y tú simplemente tienes que configurar la cuenta de deudas a largo plazo y se va a descontar automáticamente de la cuenta contable correcta. Vamos a hablar ahora un poco de novidades de la 6.0 a nivel más genérico. No es que afecten a ninguna área, sino que son un poco más global. La primera y una de las que más me gustan a mí, por el hecho de que creo que llevamos 5 años intentando hacer esta funcionalidad. Que resumida en una frase es múltiples empresas en única sesión. Pero resumida en el trabajo ha sido bastante duro de hacer eso, de por qué hemos tenido que modificar todos los módulos y mucha configuración para que ahora, o sea, hasta ahora el múltiples en Triton funcionaba de forma que tú entrabas y veas los datos de una empresa. Entonces ibas a tus preferencias y decías, vale, pues ahora quiero ver la otra empresa. Podías ver dos empresas a la vez y abrías dos ventanas a la vez. Pues ahora hemos modificado toda la estructura de datos de Triton para que en un usuario que tiene acceso a varias empresas pueda decir si quiere ver solo una empresa o si puede ver todas las empresas a las que tiene acceso. Entonces si tú ves todas las empresas a las que tienes acceso, cuando abres el listado de facturas, ves las facturas de la empresa A y ves las facturas de la empresa B. Pero no quiere decir que solo ves la de la empresa A y solo ves la de la empresa B, sino que puedes trabajar contabilizando facturas de dos empresas a la vez sin tener que ir cambiando sesión, cambiando de pestañas, sino que todo desde la única vez, de un único sitio. Y por eso os digo que es más complicado de lo que parece explicado, porque ya realmente lo que hace el sistema cuando tú contabilizas una factura de una empresa, te coge la cuenta contable de esa empresa y cuando tú contabilizas la factura de otra empresa, con el mismo producto, te la estaría contabilizando contra otra cuenta contable. En el caso de una empresa, un grupo de empresas que tiene una empresa en España y una en Francia, cuando trabajamos con la empresa española, trabajamos con el plan de cuentas español, y cuando trabajamos con la empresa francesa, estaríamos usando las cuentas de ingresos y gastos de Francia. Esa información se debería consolidar, pero lo que hacemos hasta ahora es permitir trabajar a la vez con una, dos o 50 empresas. Si tú tienes un grupo empresarial que tiene 50 empresas, pues puedes ver la contabilidad de 50 empresas. Incluso puedes decir, vale, pues tengo el usuario de contabilidad que tiene acceso a las 50 empresas, pero tengo otro usuario, que es por ejemplo el comercial de Brasil, que solo quiero que vea la información de Brasil. Y luego tengo el jefe de ventas de Latinoamérica, que quiero que vea Brasil y Colombia, pero España no. Entonces, a nivel de cada usuario, puedes definir qué empresas puede ver y qué no puede ver. Bien, seguimos. Hemos llegado a lo que os he comentado antes de los bancos, que os explicaría más adelante en la 6.0. No sé si os acordáis que hemos dicho, hay cambios para Rumanía y Serbia. En la versión 6.0 lo que hemos añadido es la opción de que el sistema se descargue automáticamente las tasas de cambio de un conjunto de monedas. Tú puedes configurar con las monedas con las que trabajas y él automáticamente, ya sea cada día, cada hora o cada cuando tú le digas, se conecta, en este caso, en el Banco Central Europeo, se descarga las tasas de cambio y tú ya tienes esa información en contabilidad para que cuando haces un movimiento en una divisa que no es la tuya, el sistema ya sepa aplicar la tasa de cambio para reflejar contablemente las deudas correctamente. Hasta ahora, cuando entrabas una factura, tenías que entrar el ratio de cambio. Ahora, automáticamente, el sistema por la noche se baja todas las tasas de cambio. Fuentes de datos, Banco Central Europeo y las que hemos comentado anteriormente, el Banco Central de Rumanía y el Banco Central de Serbia. ¿Por qué Rumanía y Serbia? Porque si os fijáis, las dos tienen monedas que son distintas. Entonces, ahí tenemos los datos realmente actualizados con lo que es. Notificaciones a un método específico. Eso quiere decir, no sé si conocéis, que Triton tiene la opción de mandar notificaciones por correo electrónico. Entonces, cuando nos llega un pedido, nosotros lo que hacemos es notificar al cliente, decir, esta orden ya está mandada, este pedido ya ha salido. Entonces, hasta ahora lo que había es la opción de mandar a un único correo de los clientes. Pues en la versión 6.0 se ha añadido la opción de definir a nivel de cada pedido un contacto distinto. Por ejemplo, me manda la orden una empresa, pero lo hace a través de un intermediario. Entonces, cuando se hace un envío, yo no quiero notificar esa empresa, pero quiero tener su correo. Entonces, lo que hago es decir, vale, pues esto me lo ha mandado el cliente, pero lo tienes que notificar todos los cambios al agente o al gestor o a su representante. Entonces, introducimos esa información en el pedido y automáticamente el sistema sabe, si tú le dices que lo quieres mandar a la gente, manda las notificaciones a la gente. Y si no, se las manda directamente al cliente. Por ejemplo, las facturas las mandamos al cliente porque las tiene que llegar a contabilidad, pero todo el estado de los envíos de lo que les ha mandado o no, les mandamos directamente a la gente. Pues eso se puede hacer en la versión 6.0. Antes no. También se ha añadido la opción de añadir y eliminar masivamente productos en una categoría. Entonces, el caso es que hasta ahora, cuando tú creas una nueva categoría de productos, lo que tenías que hacer es ir a cada uno de los productos que querías meter y meterlos en esa categoría. Pues en la versión 6.0 hay la opción de, desde la propia categoría, decir, gestionar productos, buscar todos los productos que quieres, seleccionarlos con un clic y añadirlos de forma masiva. Tanto añadir como quitar, ¿vale? Un poco de novedades para ir mejorando la experiencia de usuario y que sea más fácil de usar el ERP. Vale. Pues me queda un rato aún. Si estamos aquí me queda un rato, ¿eh? Entonces, novedades más novedades genéricas. Aunque estas son bastante enfocadas a logística, ¿vale? En la versión 9.6.0 existe la asignación automática de albaranes y producciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema, mediante una tarea programada, cada hora, cada día, lo que hace es mirar todos los albaranes que tengo pendientes de servir y decirme cuáles de ellos puedo servir. O sea, tengo stock, tengo algo preparado, no tengo que esperar que el usuario vaya albarán por albarán para comprobar lo que tiene que enviar, sino que el sistema me prepara un listado de todo lo que pueda hacer algún trabajo, ¿vale? Y eso funciona no a nivel global del albarán. Por ejemplo, imaginamos que yo tengo un pedido de mi cliente que me pide peras y tomates y en mi almacén tengo tomates. Entonces, el sistema, el Triton, el que va a hacer es chequear todo el stock, comprobar que tengo tomates y decirme que ese pedido de tomates lo puedo servir. Y me va a decir, puede servir los tomates, pero las peras no. Entonces, es el usuario que ve, esto lo puede servir. Ah, pero las peras me interesa o me espero. Pues, o lo mandas, hace una albarán parcial, o lo dejas en espera para poderlo mandar en el siguiente lote, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el sistema también tiene en cuenta el stock de mi almacén. Por ejemplo, si tengo tres pedidos de un kilo de tomate y en mi almacén solo tengo dos, lo que va a hacer es coger normalmente por fecha de planificación, o sea, y decirme, estos dos los puedes mandar. Pero el tercero no, porque ya ha asignado ese stock a los dos albaranes previos, ¿vale? De esa forma, si tú dices, vale, estos dos no los mando, en la siguiente asignación, el tercero me lo podría mandar, ¿vale? No sé si os lío un poco. Me estáis poniendo unas caras de, esto nos está contando la vida y no nos enteramos de marcha. Y suerte que con la mascarilla no se ve, ¿eh? Bueno, aparte de albaranes, también tenemos una funcionalidad que nos permite definir el tiempo de espera o tiempo de entrega del proveedor, ¿vale? Hasta ahora lo que hacíamos es a cada uno de los productos definir qué proveedores tiene y de cada uno de los proveedores qué tiempo tardaban en enviarlo, ¿vale? Pero si un proveedor, tenemos un catálogo muy extenso, lo que teníamos que hacer es ir a cada uno de los productos y poner el tiempo de cada uno. Si el tiempo era el mismo, lo teníamos que poner mil veces, ¿vale? Pues en la nueva versión simplemente vamos a la ficha del proveedor y dice, este proveedor envía en tres días y todos sus productos nos lo mandará en tres días. Si hay algún producto que tarda más, vamos a ese producto específico y le decimos, vale, este tardará una semana. Y esto nos permite planificar mucho mejor nuestras necesidades en logística, ¿vale? Entonces está también la parte de periodo de entrega global, que es lo mismo que os he explicado por proveedores, pero al revés. Cuando yo envío. O sea, hasta ahora estamos configurando a cada uno de los productos cuánto tardo enviarlo. Y si siempre tenía el mismo tiempo, pues tenía que poner siempre tres días, tres días, tres días. Entonces lo que hacemos ahora es, por defecto, dejamos el tiempo de entrega del producto vacío y tenemos un parámetro de configuración que nos permite definir, pues, que los productos por defecto se mandan en tres días. Entonces todos los productos que tenemos se mandan en tres días, ¿vale? Para mí eso es bastante importante, tanto la parte de proveedor como la parte de cliente, porque Triton hace toda la gestión de planificación de compras y ventas y tiene mucho en cuenta las fechas de planificación. O sea, si tú tienes un albarán que lo tienes que servir la semana que viene y el proveedor te manda en tres días, hasta un día antes no te va a decir que lo compren. Para intentar optimizar tu almacén y tener el mínimo de stock posible en tu almacén. O sea, que solo tengas lo que tiene que salir el propio día. Evidentemente hay parámetros de configuración que le puedes decir, bueno, quiero que me avances tres días. Entonces te avances tres días, pero por defecto lo que hace es intentarte comprar el mínimo para que tú puedas mandar todo lo que tienes. Entonces es muy importante, y yo esto creo que lo repito cada vez que hablo con un cliente, posible cliente, es muy importante planificar bien y decir el sistema todas las fechas de planificación para que nos haga un cálculo correcto. Evidentemente si no lo hacemos nos hará un cálculo correcto, pero si lo hacemos nos hará un cálculo más perfecto, más estimado, más óptimo para nuestra empresa. Entonces seguimos. En la versión 6.0 también se ha añadido un nuevo informe, que es un informe de márgenes por producto. Este informe lo que nos permite es por producto y por categorías de producto. De todos nuestros productos que hemos vendido en un periodo de tiempo, saber qué margen estamos obteniendo cada uno de los productos. Esto funciona tanto si haces compra y venta pura, o sea si tú compras y vendes a un precio superior, como si haces fabricación. Entonces cuando tú estás fabricando algo, el sistema te va calculando todos los costes y a final de mes o a final de día tú puedes ver de cada uno de los productos qué margen estás teniendo. Con esa información, pues decís si tienes que subir precios, si puedes bajar, si puedes aumentar descuentos. Eso ya lo dejamos en función de cada gerente tiene su forma de trabajar. También tenemos un nuevo asistente para generación de lotes y los lotes se pueden usar, se generan en función de secuencias. De esta forma lo que se hace es, por ejemplo, cuando trabajas con números de serie, en que tienes producciones de 50 productos y quieres que cada uno de los productos tenga un número de serie individual. Pues hasta ahora tenías que ir creando cada uno de los lotes y ahora con este nuevo asistente le dices, quiero 50 números de lotes y que me los asignes automáticamente. Te das un clic, el sistema te dice y te crea 50 movimientos con cada uno de los lotes para que tú puedas saber que todos esos lotes han salido de la misma producción y tener toda la trazabilidad. Y entonces, por último, también tenemos una mejora en el módulo de promociones que nos permite hacer promociones en un filtro por import. Entonces, esta promoción nos permite hacer promociones del tipo gastos de envío gratis si gastas más de 100 euros, nos permite hacer que este importe sea en función de incluyendo gastos de envío, excluyendo gastos de envío y podemos hacer el importe en función de importe más impuestos o podemos hacer la fórmula en base imponible. Se han hecho esas mejoras para poder trabajar de forma más flexible en el módulo de promociones. Nos sirve para hacer gastos de envío gratis, pero también nos sirve para hacer un 6% de descuento si compras más de 100 euros. Con esto que hacen todas las tiendas online ahora mismo, pues lo puedes hacer directamente desde el propio RP. Seguimos con los nuevos módulos. Tenemos en la 6.0 un módulo para gestión de Incoterms, que nos permite definir para cada uno de... Esto aplica tanto a ventas como a compras. Nos permite definir para pedidos de compra como pedidos de venta, para clientes y para proveedores, qué tipos de Incoterms nosotros trabajamos, nuestra empresa trabaja, qué Incoterms trabaja cada uno de los proveedores y en el pedido nos propone un Incoterm en la que trabajamos los dos. Y también el sistema lo que hace es que si tú has utilizado un Incoterm que te obliga a pagar tú los costes de transporte, se integra con el módulo de precios y no te deja hacer una venta y cobrarle los precios si tú en el Incoterm has agregado que has decidido con tu proveedor que no le vas a cobrar el transporte. Es un poco no solo la gestión de Incoterm, de tener toda la documentación en qué Incoterm va cada documento, sino que además el sistema es listo para no dejarte hacer cosas que tú estarías incumpliendo en los Incoterms que has encontrado con tu proveedor. Tenemos también selección de transportista por Fede Rattan en la presentación. Hasta ahora lo que nos permitía es seleccionar qué transportista vamos a usar para España, qué vamos a usar para Francia. Y hay un nuevo módulo que nos permite discernir, por ejemplo, si mando a Canarias voy a utilizar un transportista distinto, si mando a las Islas Baleares voy a utilizar otro transportista distinto. Y también nos permite hacer filtros por código postal. De forma que si yo estoy en Barcelona y, por ejemplo, todo lo que empieza por 08, que es la ciudad de Barcelona, la provincia de Barcelona, 08, 0, no sé qué, que son los códigos postales de Barcelona ciudad, lo mandamos nosotros con un propio transporte, lo que sea fuera de la zona metropolitana lo mandamos con otro transportista. Y esto nos permite definir una función de reglas para que el sistema sepa qué transportista va a utilizar para cada uno de los pedidos de forma automática. Entonces, también hemos añadido un módulo para gestión de avatares, avatar a nivel de usuario, a nivel de proveedor. Cuando digo avatar no es eso de la película que te pones el mono verde y te vas por la jungla, no es que a nivel de cada uno de tus usuarios te permite poner un icono, te permite poner tu imagen, para hacer un poco el sistema más bonito y amigable. También tenemos un módulo nuevo de tarifas de proveedor. Triton tiene un módulo de tarifas de venta muy potente que nos permite hacer fórmulas por categoría, por producto, descuentos por cantidades. Pero en cuanto a la gestión de tarifas de proveedor, existe la posibilidad de definir un precio por cantidades, pero nos hemos encontrado que cada vez hay más gente que utiliza Triton y que utiliza las mismas tarifas y que tú le estás comprando utilizando las mismas tarifas. Entonces, lo que hemos hecho es la misma funcionalidad de generar tarifas que tenemos en ventas, la hemos pasado para el módulo de compras. Y por último, también tenemos un nuevo módulo que es lo que llamamos módulo de tarjeta regalo. No sé si habéis visto nunca que ahora vas a una tienda, compras una tarjeta de vale por 50 euros. Entonces, esa tarjeta te la vas a tu cuñado y le dices, cuñado, vete a comprar a la tienda. Un saludo para mi cuñado, para los dos. Entonces, tú vas a la tienda y el cuñado con esa tarjeta de regalo se compra lo que quiera. Pues gracias a este módulo, lo que hacemos es poder gestionar todo este proceso de vender una tarjeta y luego poder descontar el importe de esta tarjeta cuando te hacen un pedido o una venta. Esto es, aunque sea de la 6.0, el módulo de tarjeta regalos en la 6.0 estaba solo para pedidos normales, pero en la 6.2, cuando tenemos el módulo de TPV, lo que hacemos es modificar el módulo de TPV para que también nos soporte las tarjetas regalos dentro del propio TPV. ¿Vale? O sea, es tanto como para pedidos de ventas normales como para pedidos de TPV. ¿Vale? Todavía queda, ¿eh? Creo que esta es la última. Si hay otra detrás, me perdonaréis, pero creo que esta es la última. ¿Vale? Tenemos ahora también un nuevo módulo de kits de producto. ¿Vale? No sé si conocéis el concepto de kit de producto. Esto es, por ejemplo, cuando yo te vendo una espuma de afaitar, te vendo la maquinilla y te vendo el gel. ¿Vale? Pues nosotros esto en Triton son tres productos distintos que tú tienes el stock de los tres por separado. Pero haces un kit en que sale un precio más económico para vender más y lo que hace el sistema es que te permite definir los kits en función de qué componentes tiene, qué cantidad de componentes hay para cada uno y automáticamente te calcula el stock del kit. ¿Qué quiere decir? Que como el sistema sabe el stock de cada uno de los componentes y los componentes que utiliza para cada kit, te calcula si tienes disponible para hacer un kit, si tienes para hacer dos kits o lo que sea. Entonces, también teniendo en cuenta este stock, cuando tú haces un pedido, en el pedido le pones el kit con los tres productos, pero cuando sale el albarán y cuando llega el chico de almacén, no le dice tienes que ir a buscar este kit, sino le dice tienes que ir a buscar espuma de afaitar, la maquinilla y el gel. ¿Vale? Entonces, pues la gestión de pedido se hace con un solo producto, pero toda la gestión de logística se hace con todos los componentes. ¿Vale? Tenemos un nuevo módulo también que nos permite definir el precio de coste de los productos a nivel de cada uno de los almacenes. ¿Vale? Triton te calcula el precio de coste de tus productos a nivel global y con este módulo, si tienes varias almacenes, tú puedes valorar el stock de un almacén con el precio que te ha costado comprarlo en ese almacén y el stock de otro almacén con el precio que te ha costado comprarlo en ese otro almacén. ¿Vale? Esto, si los almacenes están en Barcelona o Madrid, que los costes son muy similares, pues no tiene mucho sentido, pero si tú tienes un almacén en España y en Sudáfrica, verás que los costes de tus productos en ambos sitios varían bastante y con este módulo puedes gestionar todo eso. ¿Vale? Tenemos también un módulo de aplazamiento de facturas. Eso quiere decir, aplazamiento no quiere decir que vayas al banco y te den un crédito para que lo pagues más tarde, sino lo que hace es que tú haces una compra, por ejemplo, nosotros ahora estamos comprando servidores en internet por tres años. ¿Vale? Y yo pago esto todo de golpe porque me sale un precio más económico, pero contablemente no es correcto imputar ese gasto en el ejercicio actual, sino que lo que tengo que hacer es aplazarlo, diferirlo en varios ejercicios, en los tres ejercicios que me aplica ese coste. Entonces, con este nuevo módulo, lo que hacemos es decirle que esa factura se tiene que diferir en el tiempo y el sistema automáticamente nos va a crear los movimientos contables para contabilizar esos ingresos o gastos en los periodos que le toque. ¿Vale? Tenemos también un módulo de planificación anticipada de stock. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere, nos va un poco en la línea de lo que comentaba antes de asignación, ¿vale? Y hay un módulo que nos dice qué es lo que tengo que mandar y qué es lo que puedo mandar antes, ¿vale? Por ejemplo, de la semana que viene, ¿qué es lo que tendré disponible para mandar? Y el sistema hace un cálculo y te dice, mira, de la semana que viene, este pedido de cliente que tiene 10 unidades, podrías mandar 5. Entonces, el usuario decide si ese albarán lo va a mantener para las 10 unidades o si lo que quiere es decir, vale, pues las 5 que ya tengo las mando ahora, divido los albaranes, hago la salida para mandar esa parte y el resto lo mando más adelante. Entonces, la planificación anticipada lo que te hace es calcular todo lo que tú puedes mandar antes de que está previsto. ¿Vale? Como os quedaba, pues tienes un plazo de entrega de 10 días, pero podrías decir, pues en 5 días puedo mandar todo esto, yo ya lo mando ahora y lo demás ya lo mandaremos, ¿vale? Tenemos otro módulo de incidencias de planificación de stock que nos dice de todo lo que tenemos planificado lo que realmente el sistema no ve que se pueda cumplir, ¿vale? O sea, imagínate que tenemos planificado enviar 10 kilos de manzana la semana que viene, pero solo tenemos 5. Entonces nos diría, la semana que viene estos 5 no los puedes enviar. Entonces tú dices, ¿qué hago con esto? ¿Lo ignoro? ¿Lo replanifico? Tú decides lo que quieres hacer con cada uno de ellos, ¿vale? Creo que tarjeta regalo, ya os lo he explicado, ¿no? Ah, pues ese no hace falta que os lo vuelva a explicar. Ya está. No sé si os he echado mucho el rollo, si tenéis alguna duda, si ha sido complejo o si tenéis alguna pregunta aquí en el auditorio. No sé si os he echado mucho el rollo, si tenéis alguna duda, a ver, yo te cuento. En cualquier sitio que tú puedas correr Python, vas a poder correr Triton. Yo creo que lo que pasa, lo que comentas, es que hay distribuciones que tienen paquetes. Por ejemplo, en Freebit y Sedi existen los paquetes, pero si no existen, lo que tú puedes hacer siempre es instalar desde el repositorio de paquetes de Python, que es PyPy, y de allí seguro que puedes instalar Python en cualquier sitio. Si quieres, luego lo comentamos y vemos cómo hacerlo. No es un problema. Seguro que puedes. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Pasados ya? No te preocupes. Si quieres, seguimos y al streaming ya lo contestaré yo por el chat. Vale, y ahora me pongo yo allí y se los inscribo todo. Vale, pues nada. No sé quién sigue ahora. ¿Quieres? Toma. Ahora un poco el esquema de versiones de Triton, que es cómo funciona cuando sacamos una versión, porque si una cosa la tenemos clara es que nosotros en Triton sacamos una nueva versión cada seis meses. No es que esperamos a que haya nuevas funcionalidades, sino que cada seis meses se saca una versión siempre el primer lunes de mayo y el primer lunes de noviembre. Este noviembre, por ejemplo, el primer lunes era fiesta, el Día de Todos los Santos, pero el primer lunes de noviembre, para no perder la costumbre, se abrió la versión de Triton, aunque sea fiesta. Siempre es una cita fiel que no se puede perder. Entonces, lo que os quería también comentar es que las versiones normalmente están soportadas durante un año. Eso quiere decir que si tú coges la versión de este noviembre, la 6.2, pues puedes estar un año tranquilamente sin actualizar de versión, porque sabes que te va a seguir funcionando y que desde la comunidad de Triton y las empresas que trabajamos en ella, pues vamos a seguir dando correcciones de errores y arreglando cualquier incidencia que pueda salir. Porque, bueno, el que os diga que hace un software perfecto, estoy seguro que os miente. Eso es imposible. Entonces, lo que decimos es, lo hacemos lo más bien que podemos y durante un año te lo arreglamos. Entonces, comentar también que las versiones que terminan en punto cero, en Triton siempre tenemos versiones con números pares, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6. ¿Por qué? Porque las versiones impares son las que usamos nosotros para desarrollo interno. Entonces, las que terminan en cero, ¿vale? Son versiones de LTS o de soporte extendido. Eso quiere decir que durante cinco años, tú puedes usar esa versión y vas a tener correcciones de errores. ¿Vale? Es un compromiso que tenemos para hacer el software un poco más estable. ¿Vale? Entonces, como veis, la 6.0, que es la que salió en mayo de 2021, este año, como ha dicho Nicolás, que no pudimos presentar, pero bueno, la pandemia es lo que hace, pero estamos aquí. Es la versión LTS. Entonces, la versión está soportada hasta 2026, que aquí pone 25, pero veo que alguien que me preparó las diapositivas, o sea, yo mismo me equivoqué. Ya os he dicho que nos equivocamos, pero podemos corregir. Entonces, hasta 2026, y luego, en mayo de 2021, no, esto no está bien tampoco, la próxima 7.0 la tendremos en noviembre de 2023, ¿vale? Que es cada dos años y medio. Porque, como hemos comentado, tenemos una versión cada seis meses y cada dos versiones y media, porque hay cinco versiones, sale una LTS. Entonces, en noviembre de 2023, Fede Rata en la diapositiva, tendremos la 7.0, que será también LTS. ¿Vale? No sé si alguno de vosotros trabaja con Triton, tiene alguna versión LTS instalada, ¿no? Pues, bueno. Nosotros recomendamos utilizar siempre la última versión, porque Triton es un software que es bastante estable. Entonces, se prueba bien, y nosotros nos encargamos siempre de probarlo mientras está en desarrollo, para que en un futuro, los usuarios lo puedan usar de forma fácil y sin problemas. ¿Vale? Bueno, hecha la introducción, ya vamos a lo que realmente es interesante, es ver un poco las novedades de las versiones. Lo que haré yo primero es empezar por la 6.2, que es la más reciente, luego iremos viendo, pues, las novedades de la 6.2, y luego seguiremos con la 6.0, ¿vale? Entonces, lo primero que hay en la 6.2 es que hemos mejorado en el cliente web los atajos de teclado, de forma que tú puedes usar la mayoría del software solo con el teclado. De esta forma, pulsando Control F1, tienes la posibilidad de, no sé si lo veis en la imagen, abrir, te sale una letra para cada campo, de forma que pulsando esa letra navegas directamente a ese campo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos más? En las vistas de listado, donde se agrupan varios registros que se puede expandir, por ejemplo, es en el informe de balances, pérdidas y ganancias, hay un icono en la parte izquierda que te permite expandir todo el árbol para ver en un simple clic todo el detalle, ¿vale? Hasta ahora, lo que tenías que hacer es abrir elemento por elemento, haciendo cuatro o cinco clics, de esta forma, se abren todos los elementos de golpe, ¿vale? Eso en cuanto a, son novedades generales que aplican para todo, cualquier modelo, cualquier tabla, cualquier dato que se pueda mostrar dentro de la propia pantalla, ¿vale? Entonces, vamos un poco más ya a las novedades que son historias de usuario, o cosas que se usan en el día a día del ERP, ¿vale? Por ejemplo, en el módulo de contabilidad, se ha añadido un asistente de generación de pagos automático, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora, el sistema te generaba un listado de toda la remesa sepa que tú tendrías que remesar a tus clientes, tú tendrías que coger, seleccionar los días y generar el fichero, ¿vale? Con este nuevo listado, lo que hacemos es definir a cada cliente si queremos que le cobramos por sepa e incluso podemos definir qué tipo de banco. Si tenemos dos bancos, pues decir, este lo pasaré por el Sabadell y este lo pasaré por la caja, la caixa. Y luego, automáticamente, haciendo un solo clic, lo que hace el programa es generarnos el fichero según la configuración que hemos hecho en nuestros clientes, ¿vale? Es para automatizar el día a día de la gestión de cobro. Eso por una parte. Luego, también tenemos una novedad en el módulo de facturación que nos permite dividir los vencimientos, ¿vale? Hasta ahora, lo que era posible era cambiar un vencimiento y decir, vale, pues lo del día 15 o pasamelo al día 30. Y lo que no era posible, bueno, no era posible, era, tenías que hacer un asiento contable para hacerlo manualmente, es dividir un efecto en varios efectos para poder hacer una deuda de 1.000 euros, pasarla a tres deudas de 330 que las vas a cobrar en tres meses. Entonces, lo que he añadido es un botón que te permite reprogramar el vencimiento de la factura y tú le dices cada cuándo quieres que te lo genere, le pones las fechas, le pones los importes, por ejemplo, en este caso, yo lo que he hecho es dividirlo en tres meses, ¿vale? Y el sistema automáticamente me ha propuesto generar los vencimientos para el día 16 de noviembre, 16 de diciembre y 16 de enero de 2022. Entonces, dándole a aceptar lo que hace es pasarte los vencimientos a otro día. Disculpadme que me estoy quedando ya sin voz, estoy un poco resfriado, así que voy a ir bebiendo, si no, no, será imposible. Seguimos un poco con, no sé si hasta aquí hay alguna duda, todo claro. Bueno, si no levantáis la mano, entiendo que sí. Para rascarse la cabeza, no, tampoco, ¿no? Vale, entonces, seguimos con el módulo de comisiones, ¿vale? Entonces, lo que se ha añadido en el módulo de comisiones es una estadística genérica que lo que te permite es ver mediante un periodo de tiempo, ya sea del último año, del último mes, todas las comisiones que se han generado de forma global para que tú puedas hacer un reporte de lo que has pagado en comisiones a tus comerciales y también ver un, el importe por cada uno de los agentes, ¿vale? Y no solo el importe, sino que también te muestra el número de ventas de cada uno de los agentes. Así puedes ver lo que le has vendido y lo que él ha vendido y lo que tú has, lo que has pagado de comisiones por esas ventas, ¿vale? Es lo que os comentaba aquí de que se guarda el importe base que es el importe de venta que ha realizado este, este comercial, ¿vale? Y también se ha generado, se ha modificado el asistente que te permite generar comisiones para que ahora te permite generar las comisiones de un solo agente, ¿vale? Hasta ahora tú lo que hacías es generar todas las comisiones de golpe de todos tus agentes y ahora lo que te permite es generar comisiones de un agente primero, luego las de otra agente, coger cuatro agentes, genero las comisiones, se las pago porque estos los generan las comisiones de forma quincenal y tengo otros que se las pago cada mes, genero las comisiones de estos agentes del último mes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en el módulo de ventas también se ha añadido un reporte general, ¿vale? En el módulo de ventas hasta ahora teníamos reportes de ventas por cliente, ventas por categoría, ventas por categoría de tercero, teníamos un reporte también de ventas por zona, pero nos faltaba un reporte de ventas en general a nivel de todo el tiempo, ¿vale? Para ver lo que has vendido, la evolución de tus ventas en los últimos meses totales, sin agrupar y lo que se ha hecho es añadir ese reporte para que tú puedas sacar más información, ¿vale? Entonces, no sé si lo conocéis, Triton tiene la opción de personalizar el método de facturación, si quieres que facturemos cuando se envía un albarán o quieres que se facture cuando se recibe el pedido para primero cobrarlo y hasta que no está cobrado no mandarlo, ¿vale? Hasta ahora, esto era una configuración que se hacía a nivel global de la aplicación, entonces tú configurabas tu forma de trabajar y cada una de las ventas recibía este valor, si querías modificarlo tienes que ir a la venta y cambiarlo. Entonces, ahora lo que hemos hecho es permitir definir en cada uno de los clientes su método de facturación y de envío, ¿vale? Para que si tú quieres que un cliente específico pedirle que primero te pague y no generar el albarán hasta que tengas la factura pagada, lo configuramos a nivel de tercero y el resto de clientes pues sigue nuestro flujo normal de generamos el albarán y ya nos pagarás la factura, pero si hay alguno que tiene alguna deuda especial o algo que queramos cambiar, ahora podemos configurar a ese cliente de forma que cuando un comercial introduzca una venta a ese cliente no se tiene que preocupar, es decir, este lo tiene que pagar por delante, sino que el sistema ya se lo proponga automáticamente, ¿vale? tenemos también en el módulo de venta recurrente generación de contratos, se ha añadido un asistente que te permite probar las reglas de recurrencia, ¿vale? Hasta ahora nos pasaba que tú definías una facturación, quiero hacer las facturas cada mes y eso es fácil porque es fácil de configurar, pero hay gente que hace pues el día 15 de cada tres meses y eso ya es un poco más difícil de configurar, entonces lo que hemos hecho es añadir una opción para que tú puedas antes de generar los contratos probar cada cuánto se te van a generar los contratos y verlo antes de que esté funcionando y asegurarte que realmente el sistema lo has configurado como tú quieres, ¿vale? Eso es una mejora. También tenemos en cuanto a las ventas por web, hemos añadido un nuevo módulo que nos permite a nivel de ficha de producto definir imágenes, permite definir imagen por producto, diferentes imágenes por variante, ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo tengo una camiseta y defino una imagen general de esta camiseta y luego tengo el modelo de camiseta en verde, amarillo y rojo, entonces definiríamos una imagen genérica que aplica para todos los colores y podríamos definir una imagen para cada uno de los colores, de forma que el sistema sabe si estás viendo la variante de color verde te mostrará solo la genérica del producto y la de color verde, ¿vale? Y desde el producto los puedes ver todos. Y hemos añadido esto en la ficha de productos para luego mandar toda esa información a la tienda web, ya sea tienda web integrada, ya sea con un conector externo, entonces poder mandar esas imágenes a la web. ¿Cuál es el objetivo? Que tú desde tu propio RP seas capaz de configurar toda la información para luego que esto se mande automáticamente a la web. ¿Vale? Bueno, seguimos. Y ahora vamos a hablar un poco no de mejoras de funcionales actuales, sino os voy a explicar un poco los nuevos módulos, ¿vale? Nuevas áreas funcionales que se abren dentro del RP. Antes de explicaros con detalle, que veo que estáis todos leyendo ya, lo que quería es explicaros un poco también cómo ha sido la evolución de Triton en estos últimos años y cómo si tú te fijas vas viendo que en las últimas versiones cada vez se están haciendo más módulos, se están ampliando más las áreas funcionales. ¿Por qué? Porque se ha conseguido tener una base muy potente, unos servicios muy potentes, el módulo de contabilidad, módulos core, ya son tan potentes que lo que vamos mejorando poco a poco a poco es más áreas funcionales, ¿vale? Eso, si te fijas en estas últimas dos versiones se nota bastante porque creo que hay un total de 25 módulos nuevos en dos versiones. Estamos a una media de más de 10 módulos por versión, ¿vale? Cuando anteriormente estaban saliendo cuatro o cinco de media, depende de la versión. Antes de describiros que quisiera poner ese énfasis en que se ha ido doblando el número de áreas funcionales, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos es el módulo de presupuestos, ¿vale? Entonces, ahora Triton tiene un módulo de presupuestos y aquí pongo presupuestos contables y analíticos porque lo que nos permite es hacer un presupuesto de nuestras, normalmente los presupuestos en Triton se hacen sobre ingresos y gastos, yo puedo hacer un presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2022 y luego el sistema automáticamente me va a calcular en base a mi contabilidad los valores reales para que yo pueda comparar desviaciones sobre lo que tenía inicialmente presupuestado con lo que ha sucedido realmente, ¿vale? No sé cuántos de aquí conocéis el término contabilidad analítica, normalmente lo que cuando yo hablo de presupuestos analíticos es presupuestos ligados a centros de coste, ligados a una jerarquía que tú defines manualmente dentro de tu contabilidad, ¿vale? Por ejemplo, es si nosotros tenemos varias sucursales, tenemos una sucursal en Barcelona, tenemos una sucursal en Madrid, nosotros podemos definir un presupuesto para cada una de las sucursales y luego llegar, llevar nuestros ingresos y gastos para cada una de las sucursales utilizando la contabilidad analítica, de forma que tenemos nuestro pérdidas y ganancias global donde vemos todo nuestro centro de costes pero también lo podemos filtrar para cada uno de ellos, entonces, cuando digo que son presupuestos contables y analíticos es que tenemos un módulo que nos permite hacer llevar solo el presupuesto contra contabilidad general pero tenemos una extensión otro módulo aparte que nos permite llevar también esos mismos presupuestos al detalle de nuestros centros de coste, ¿vale? Entonces, se ha añadido también un módulo de reglas contables que lo que nos permite es configurar varios criterios de contabilización en función del mismo producto contabilizarlo a distintas cuentas, ¿vale? Eso es porque dentro del plan de cuentas, por ejemplo, tú puedes hacer ventas en España y ventas en extranjero, ¿vale? Pues tener dos diferentes cuentas del mismo producto que hasta ahora en Triton tú defines un producto a qué cuenta de ingresos va, ¿vale? Entonces, con este nuevo módulo podemos hacer que el mismo producto en función de otros criterios como sea el cliente, como sea los impuestos que estoy aplicando, como otros criterios que puedes ir añadiendo, se desglose en varias cuentas para tener una contabilidad más desgranada y que el sistema nos la genere automáticamente sin que el usuario tenga que preocuparse para... Esta venta es de España, la tengo que poner aquí, esta venta es de Francia, la tengo que poner ahí, sino que el sistema nos lo hace automáticamente, ¿vale? Entonces, se han añadido también dos fuentes de datos de monedas, ¿vale? Del blanco rumano y el blanco serbio. Esto lo paso ahora un poco más deprisa porque viene de una novedad de la 6.0 y prefiero explicaros con detalle más tarde, ¿vale? Solo que lo tengáis en mente. Tenemos también un nuevo módulo de gestión de TPV, ¿vale? Punto de venta que lo que nos permite es dentro de nuestro RP introducir tickets de venta, ya sea introducirlos que los usuarios los entre manualmente o incluso si tenemos un software TPV externo, coger y volcar todos estos tickets de venta dentro de estas tablas para que luego Triton los pueda contabilizar, ¿vale? Lo que nos interesa del módulo de TPV es por una parte contabilizar las ventas al contado de nuestra empresa y regularizar el stock, ¿vale? En caso de que en una tienda se haya vendido pues tres botellas de agua, cuatro cajas de fruta, pues queremos que esto Triton nos lo descuente automáticamente, ¿vale? Los principales usos del módulo de TPV es descontar stock, generar contabilidad, pero también nos permite llevar registro de control de caja, cierres de caja para cada una de nuestras tiendas. Pero no me lo lleves. Es mío. Sí, pero si me lo robas me quedo sin internet. Es que siempre me van a atropear los directos, ¿eh? Gracias. No pasa nada, te perdono. Bueno, os decía, gestión de cierres de caja, ¿vale? Para que tú puedas realizar el cierre de caja de cada una de tus tiendas y también lo que te permite gestionar es movimientos de efectivo, ¿vale? Para saber que cada uno de tus empleados de las tiendas cuando cierran van al banco e ingresan, que eso quede registrado en Triton de forma que vamos a hacer ya los asientos automáticos para tener todo esto contabilizado, ¿vale? Repito, funcionales de TPV, gestión de stocks, contabilización de ventas, gestión de cajas y movimientos de efectivo entre las tiendas, ¿vale? Para que quede todo ligado y registrado en el sistema, ¿vale? Sigo, a ver si no me interrumpe el caballero otra vez. Entonces, también tenemos dos nuevos módulos de etiquetas, ¿vale? Cuando yo digo módulo de etiquetas, lo que me refiero es un módulo que nos permite desde nuestros albaranes integrarnos con una API de un tercero, ¿vale? Para generar las etiquetas de envío que nosotros ponemos en el paquete con el número de seguimiento para que cuando venga el transportista se lo lleva y que nuestro cliente desde la web en tiempo real pueda seguir el estado de nuestro pedido, ¿vale? Entonces, Triton hasta ahora tenía ya varios módulos de integración y en esta versión lo que hemos hecho es añadir un nuevo proveedor que es My GLS que es GLS para Serbia, Ucrania, Rumanía, no sé cuántos países del este de Europa, ¿vale? Si os fijáis estamos expandiendo Triton por el este de Europa y también está uno que es un servicio de SendCloud, no sé si alguno lo conoce, ¿vale? SendCloud lo que hace es una API que se encarga de integrarse con otros proveedores, ¿vale? Entonces, gracias a SendCloud lo que hemos conseguido es tener interfaz con varios transportistas de Europa, creo que para España está Seur, MRV y alguno más, no lo recuerdo, si entráis en la web de SendCloud lo podéis ver y allí está detallado que creo que tienen integración con más de 50 transportistas, entonces, hay para varios países y nosotros lo que hacemos es mandar la información a SendCloud y ellos se encargan de hacer de intermediario entre cada una de los APIs de los transportistas, ¿vale? De esta forma conseguimos que haya más integración con más transportistas, ¿vale? Y por último, que no menos importante, tenemos también un nuevo módulo que es lo que se llama Tienda Web Shopify, ¿vale? Este módulo lo que hace simplemente es integrarse con Shopify, supongo que todo el mundo conoce Shopify y de este módulo no os va a explicar nada, lo siento, porque, todavía les explico, luego mi compañero Adrià os va a hacer una charla entera explicando qué es lo que hace este módulo, cómo funciona y explicando un poco cómo nosotros lo hemos puesto en marcha en uno de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, no sé si va a hacer una demo o lo va a enseñar, bueno, ya eso os aclararéis con él que seguro que os lo explica muy bien. Vale, pasamos ya a las novedades de la 6.0, no sé cómo vamos de tiempo, hasta qué hora tengo, una horita, media hora más me queda. Vale, vamos a explicar las novedades de la versión 6.0, ¿vale? Entonces, lo primero que os quiero explicar es luego contestaré el chat que veo que me están escribiendo por el chat también, no os preocupéis. Al final, las preguntas al final del chat. Vale, entonces, en la versión 6.0 tenemos provincialización de documentos, ¿vale? Lo que nos permite el sistema hasta ahora es añadir ficheros, PDF, imágenes en cualquier registro, ¿vale? Desde la versión 6.0 lo que podemos hacer es previsualizarlos dentro de la aplicación, ¿vale? Eso quiere decir, no sé si se ven en la imagen, que en la parte izquierda tengo la aplicación y en la parte derecha hay un PDF que es una factura de proveedor, ¿vale? Entonces, eso lo que nos sirve es para que cuando tú estás introduciendo datos de forma real de la factura de proveedor, lo que haces es visualizar en una parte de tu pantalla el PDF desde el que tú puedes directamente copiar los precios y pegarlos en Triton para introducir esa información, ¿vale? Esto todo dentro del RP y guardando toda esa información dentro del programa para que luego se pueda consultar. Yo siempre lo digo, se lo explico a todo el mundo, cuando ponemos Triton en marcha, cuando conocen Triton, lo primero que tienes que hacer es escanear todos tus PDFs, ya los puedes quemar porque el papel no sirve de nada, de hecho, si los puedes coger en PDF mejor que nos estalviamos todos unos cuantos árboles y no te compres un software de gestión documental, ¿para qué? Tú me quieres arruinar, yo ya tengo uno, déjalo de usar. Tú eso coge, lo pones todo en Triton y lo juntas dentro de Triton porque yo siempre recomiendo adjuntarlo dentro de Triton porque Triton te permite buscar por proveedor, te permite buscar por referencia, te permite buscar por fecha, cosa que en algún otro gestor documental pues es más complicado, se tiene que indexar, etcétera, etcétera. Aquí como ya tú tienes un registro en la base de datos vinculado con las facturas, pues siempre es recomendable adjuntar las facturas de proveedor dentro del propio RP. ¿Vale? Yo digo facturas de proveedor pero hay mil casos, contratos con cliente, en caso de pedidos a medida, pues la orden de fabricación del pedido, ya que Triton además de almacenar, lo que nos permite también es trasladar esa información. ¿Vale? Por ejemplo, si tú tienes, nosotros tenemos clientes que hacen fabricación a medida y cuando entran en el pedido hacen un plano y eso lo adjuntan dentro de la orden. Entonces eso dentro del RP le dicen este documento quiero que se me pase a la orden de fabricación de forma que cuando el sistema confirma la venta se genera la orden de fabricación de ese producto y el sistema copia el documento a la orden de fabricación de forma que nos sirve de comunicación entre el comercial que ha entrado el plano y el operario que va a leer ese plano para saber cómo lo tiene que hacer. Y eso lo guardamos dentro del RP y cualquiera lo ve. Y lo más importante y creo yo es que cada uno lo ve cuando lo necesita. No lo tiene que ir a buscar. Cuando estás haciendo una orden de fabricación tú quieres ir a buscar los planos y ya te sale ahí en el clip un 1 que solamente por un saldo abres el propio plano. ¿Vale? Pues ahora en la 6.0 en vez de abrirlo lo puedes ver directamente en el RP. Eso es lo que tenemos de nuevo. Perseguimos. En cuanto cuando yo digo clientes veréis que siempre pongo capturas del cliente de web porque yo tengo un poco más de cariño pero cuando yo digo clientes es que las mejoras que se hacen para un cliente son para los dos clientes cliente web cliente de escritorio que tú te puedes instalar en tu propio ordenador para conectarte con un servidor externo lo puedes utilizar a través de la web. ¿Vale? Entonces la versión 6.0 lo primero que se ha hecho es dentro del formulario para que tú veas de dónde estás te aparece el nombre del menú completo. ¿Vale? De forma que para los usuarios es mucho más fácil navegar dentro de la aplicación y saber cómo han llegado a ese sitio porque si no a veces estás en facturas y dices ahora cerrado ¿cómo habría esto? ¿Dónde están? De esta forma es mucho más fácil. ¿Vale? También en la versión 6.0 desde en el envío de correos electrónicos de a través del sistema ¿Vale? Porque el sistema nos permite enviar correos electrónicos que yo siempre recomiendo que es lo puedes enviar desde tu propio correo para cuando quieras que otra gente de tu empresa sea consciente de que tú has enviado ese correo mándalo desde el RP porque ahí se te queda vinculado y lo puedes ver todas las comunicaciones. ¿Vale? Pues hasta ahora nos permitía generar correos a través de plantillas adjuntar documentos generados por el sistema por ejemplo podríamos generar una factura que la genere y se mande automáticamente pues en la versión nueva también podemos adjuntar documento ¿Vale? De nuevo el plano el plano que se me ha adjuntado yo se lo puedo volver a mandar por correo ya sea al cliente ya sea a un operario para confirmar no tengo que ir a mi gestor documental a buscar ese documento para bajármelo para adjuntarlo al correo sino que dentro del editor de correo me dice este registro tienes juntado un plano le das un clic y te lo mandas directamente ¿Vale? Entonces en la última ¿Ves? La última es una mejora que en el cliente de escritorio ya teníamos que es cuando tú exportas un cualquier tipo de registro Tractor nos permite exportar todos los datos y tú puedes seleccionar qué campos puedes coger entonces en el cliente de escritorio podríamos arrastrar los campos para definir el orden pero esto no era posible en el cliente web ¿Vale? Porque el cliente web se creó más tarde se ha ido mejorando poco a poco Pues lo que hemos hecho en esta versión nueva es añadir esta funcionalidad de arrastrar y soltar que creo que también lo hizo mi compañero dirá esto lo hiciste tú ¿No? ¿Ves? Gracias Adrián Entonces ahora en el cliente web podemos también arrastrar un poco comentar a nivel general que lo que intentamos hacer cada una de las versiones es que las funcionalidades de ambos clientes sean las mismas ¿Vale? Evidentemente hay cosas en la web que en el escritorio no se pueden hacer y hay cosas en el escritorio que no se pueden hacer en la web pero uno de los objetivos de Triton es que ya estés de un sitio o estés de otro la experiencia de usuario sea exactamente la misma ¿Vale? Como veis vamos trabajando en ello cada una de las versiones ¿Vale? Novedades de contabilidad Siempre hablamos de contabilidad no sé por qué pero bueno estamos en un RP supongo que siempre hay mejoras es lo que os decía Entonces hemos añadido una en el reporte de pérdidas y ganancias y el balance hasta ahora lo tenías que exportar en Excel para imprimirlo y ahora se ha añadido una plantilla para que tú lo puedas exportar en PDF para facilitar la presentación de los modelos oficiales ¿Vale? Entonces también se ha añadido en el libro mayor donde tú ves todas tus cuentas se ha añadido un nuevo filtro para que puedas filtrar por diario ¿Vale? ¿Por qué es útil esto? Por ejemplo cuando trabajamos con el módulo TPV normalmente tenemos un diario para ventas normales y un diario para ventas de TPV Entonces gracias a este filtro yo puedo ver en mi contabilidad mi cuenta de ingresos cuáles ven de un sitio y cuáles ven de otra sin tener que recurrir a la contabilidad analítica ¿Vale? Para tener más filtros más información Si os fijáis llevo bastante rato diciendo que una de las cosas en la que estamos mejorando traído a nivel general es a nivel de reporting a nivel de que cada uno vaya a poder tener más información ¿Vale? Entonces en contabilidad y eso aplica solo para España lo que hemos añadido también es el libro de IVA no sé si lo conocéis que el año pasado Hacienda sacó un formato estándar para presentar el libro de IVA que ahora es en CSV o en Excel o sea cuando ellos te piden el libro de IVA lo hacen según su formato y tú lo tienes que presentar con esa especificación Entonces lo que hemos hecho en Triton es desarrollar ese formato para que cuando te llega una notificación de Hacienda pidiéndote los libros de IVA tú se la puedas mandar de forma fácil ¿Vale? De hecho yo puedo decir que he comprobado por mi propia fe que el formato es correcto porque hace un par de meses me llegó una notificación que quería en el libro de IVA de 2020 y bueno fui a mi Triton lo bajé generé 10 minutos y digo vamos a comprobar que esto está bien hecho se lo mandé y ya he recibido la carta de que el formato era correcto no me lo han dicho pero que que mis libros estaban bien sí que me lo han dicho o sea que supongo que lo han entendido y no han tenido ningún problema con el fichero ¿vale? Entonces sigamos un poco aparte de explicaros mi vida os voy a explicar más novedades tenemos tenemos una nueva mejora que nos permite la deducción parcial de impuestos eso quiere decir que cuando tú eres autónomo por ejemplo tú tienes unos gastos que por ejemplo tu coche y eso es un gasto que es lo usas para tu actividad profesional pero también lo usas para tu uso personal entonces del IVA que tú has pagado de tus impuestos del coche no te puedes deducir el 100% solo te puedes deducir un 50 una parte proporcional que no voy a entrar en la batalla de qué porcentaje porque igual podríamos aquí dar una charla entera sobre los porcentajes que admite Hacienda entonces ahora en Triton te permite definir para un producto específico qué porcentaje de impuestos te vas a desgrabar o incluso si tú estás llevando a un tipo de sociedades que no tienes deducción de impuestos a nivel de configuración de la empresa le puedes decir y estoy pensando en entidades sin ánimo de lucro ONGs cosas así que no se pueden deducir impuestos que se los comen todas con patatas tú le dices pues que el porcentaje de deducción de impuestos es cero y Triton automáticamente lo que hace es todos tus impuestos que tú no te puedes deducir te los imputa como pérdidas ¿vale? en el caso de una ONG que no se pueda deducir impuestos lo que haríamos es todo el IVA que pagas contabilizarlo directamente como gasto en el caso del autónomo que se compra un coche que tiene un 50% de deducción lo que haríamos es deducir el 50% de IVA del coche y el 50% sumarlo como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias ¿vale? de esta forma conseguimos que los informes de IVA que tenemos que presentar trimestralmente nos salga con la información correcta ya que previamente le hemos indicado cómo configurarlo ¿vale? entonces un momentito creo que me quedaré sin agua antes de terminar por último y no menos importante ¿vale? hemos añadido una una opción para simplificar la la contabilización de facturas de deudas o de leasing ¿vale? hasta ahora contabilizar facturas de leasing en Triton era un poco más complicada porque tenías que hacer asientos contables ¿vale? y ahora hemos añadido una configuración hemos modificado los planes de cuentas de España para que acepte esa configuración de forma que cuando tienes un leasing con el banco simplemente añades la factura y desde la factura lo puedes contabilizar directamente contra la cuenta que toca ¿vale? es cosas que se podían hacer hasta ahora pero que son más fáciles de hacer en las nuevas versiones ¿vale? que el sistema ya está preparado para ello y tú simplemente tienes que configurar la cuenta de deudas a largo plazo y se va a descontar automáticamente de la cuenta contable correcta ¿vale? vamos a hablar ahora un poco de novidades de la 6.0 a nivel más genérico ¿vale? no es que afecten a ninguna área sino que son un poco más global la primera y una de las que más me gustan a mí por el hecho de que creo que llevamos 5 años intentando hacer esta funcionalidad que resumida en una frase es múltiplas empresas en una única sesión pero resumida en el trabajo ha sido bastante duro de hacer eso de porque hemos tenido que modificar todos los módulos y mucha configuración para que ahora o sea hasta ahora el múltiple Sun Triton funcionaba de forma que tú entrabas y veas los datos de una empresa entonces ibas a tus preferencias y decías vale pues ahora quiero ver la otra empresa podías ver dos empresas a la vez y abrías dos ventanas a la vez pues ahora hemos modificado toda la estructura de datos de Triton para que en un usuario que tiene acceso a varias empresas pueda decir si quiere ver solo una empresa o si puede ver todas las empresas a las que tiene acceso entonces si tú ves todas las empresas a las que tienes acceso cuando abres el listado de facturas ves las facturas de la empresa y ves las facturas de la empresa B pero no quiere decir que solo ves la de la empresa y solo ves la de la empresa sino que puedes trabajar contabilizando facturas de dos empresas a la vez sin tener que ir cambiando sesión cambiando de pestañas sino que todo desde la única vez de un único sitio vale y por eso os digo que es más complicado de lo que parece explicado porque ya realmente lo que hace el sistema cuando tú contabilizas una factura de una empresa te coge la cuenta contable de esa empresa y cuando tú contabilizas la factura de otra empresa con el mismo producto te la estaría contabilizando contra otra cuenta contable en el caso de una empresa un grupo de empresas que tiene una empresa en España y una en Francia cuando trabajamos con la empresa española trabajamos con el plan de cuentas español y cuando trabajamos con la empresa francesa estaríamos usando las cuentas de ingresos y gastos de Francia creo que esa información se debería consolidar pero lo que hacemos hasta ahora es permitir trabajar a la vez con una dos o 50 empresas si tú tienes un grupo empresarial que tiene 50 empresas pues puedes ver la contabilidad de 50 empresas incluso puedes decir vale pues tengo el usuario de contabilidad que ve acceso que tiene acceso a las 50 empresas pero tengo otro usuario que es por ejemplo el comercial de Brasil que solo quiero que vea la información de Brasil y luego tengo el jefe de ventas de Latinoamérica que quiero que vea Brasil y Colombia pero España no entonces a nivel de cada usuario puedes definir qué empresas puede ver y qué no puede ver vale bien seguimos hemos llegado a lo que os he comentado antes de los bancos que os explicaría más adelante en la 6.0 no sé si os acordáis que hemos dicho hay cambios para Rumanía y Serbia vale pues en la versión 6.0 lo que hemos añadido es la opción de que el sistema se descarga automáticamente las tasas de cambio de un conjunto de monedas vale tú puedes configurar con las monedas con las que trabajas y él automáticamente ya sea cada día cada hora o cada cuando tú le digas se conecta en este caso en el Banco Central Europeo se descarga las tasas de cambio y tú ya tienes esa información en contabilidad para que cuando haces un movimiento en una divisa que no es la tuya el sistema ya sepa aplicar la tasa de cambio para reflejar contablemente las deudas correctamente vale pues hasta ahora cuando entrabas una factura tenías que entrar el ratio de cambio ahora automáticamente el sistema por la noche se baja todas las tasas de cambio vale fuentes de datos Banco Central Europeo y las que hemos comentado anteriormente el Banco Central de Rumanía y el Banco Central de Serbia ¿por qué Rumanía y Serbia? porque si fijáis las dos tienen monedas que son distintas entonces ahí tenemos los datos realmente actualizados con lo que es ¿vale? ajá notificaciones a un método específico eso quiere decir no sé si conocéis que Triton tiene la opción de mandar notificaciones por correo por correo electrónico ¿vale? entonces cuando nos llega un pedido nosotros lo que hacemos es notificar al cliente es decir esta orden ya está mandada este pedido ya ha salido ¿vale? entonces hasta ahora lo que había es la opción de mandar a un único correo de los clientes ¿vale? pues en la versión 6.0 se ha añadido la opción de definir a nivel de cada pedido un contacto distinto ¿vale? por ejemplo me manda la orden una empresa pero lo hace a través de un intermediario entonces cuando se hace un envío yo no quiero notificar esa empresa pero quiero tener su correo ¿vale? entonces lo que hago es decir vale pues esto me lo ha mandado el cliente pero lo tienes que notificar todos los cambios a la gente o al gestor o a su representante entonces introducimos esa información en el pedido y automáticamente el sistema sabe si tú le dices que lo quieres mandar a la gente manda las notificaciones a la gente y si no se las manda directamente al cliente por ejemplo las facturas las mandamos al cliente porque las tiene que llegar contabilidad pero todo el estado de los envíos de lo que les ha mandado o no les mandamos directamente a la gente ¿vale? pues eso se puede hacer en la versión 6.0 antes no también se ha añadido la opción de añadir y eliminar masivamente productos en una categoría entonces el caso es que hasta ahora cuando tú creas una nueva categoría de productos lo que tenías que hacer es ir a cada uno de los productos que querías meter y meterlos en esa categoría pues en la versión 6.0 hay la opción de desde la propia categoría de gestionar productos buscar todos los productos que quieres seleccionarlos con un clic y añadirlos de forma masiva tanto añadir como quitar ¿vale? un poco de novedades para ir mejorando la experiencia de usuario que sea más fácil de usar el ERP pues me queda un rato si estamos aquí me queda un rato entonces novedades más novedades genéricas aunque estas son bastante enfocadas a logística ¿vale? en la versión 9.6.0 existe la asignación automática de albaranes y producciones ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que el sistema mediante una tarea programada cada hora cada día lo que hace es mirar todos los albaranes que tengo pendientes de servir y decirme cuáles de ellos puedo servir o sea tengo stock tengo algo preparado no tengo que esperar que el usuario vaya albarán por albarán para comprobar lo que tiene que enviar sino que el sistema me prepara un listado de todo lo que pueda hacer algún trabajo ¿vale? y eso funciona no a nivel global del albarán por ejemplo imaginamos que yo tenga un pedido de mi cliente que me pide peras y tomates y él y en mi almacén tengo tomates entonces el sistema lo que va a hacer es chequear todo el stock comprobar que tengo tomates y decirme que ese pedido de tomates lo puedo servir y me va a decir puede servir los tomates pero las peras no entonces es el usuario que ve esto lo puede servir ah pero las peras me interesa o me espero pues o lo mandas hace una albarán parcial o lo dejas en espera para poderlo mandar en el siguiente en el siguiente lote ¿vale? entonces es importante que tengamos en cuenta que el sistema también tiene en cuenta el stock de mi almacén por ejemplo si tengo tres pedidos de un kilo de tomate y en mi almacén solo tengo dos lo que va a hacer es coger normalmente por fecha de planificación o sea y decirme estos dos los puedes mandar pero el tercero no porque ya ha asignado ese stock a los dos albaranes previo si tú dices vale estos dos no los mando en la siguiente asignación el tercero me lo podría mandar ¿vale? no sé si si os lío un poco me estáis poniendo unas caras de esto nos está contando la vida y no nos enteramos y suerte que con la mascarilla no se ve bueno aparte de albaranes también tenemos una funcionalidad que nos permite definir el tiempo de espera o tiempo de entrega del proveedor ¿vale? hasta ahora lo que hacíamos es a cada uno de los productos definir qué proveedores tiene y de cada uno de los proveedores qué tiempo tardaban en enviarlo ¿vale? pero si un proveedor tenemos un catálogo muy extenso lo que teníamos que hacer es ir a cada uno de los productos y poner el tiempo de cada uno si el tiempo era el mismo lo teníamos que poner mil veces ¿vale? pues en la nueva versión simplemente vamos a la ficha del proveedor y dice este proveedor envía en tres días y todos sus productos nos lo mandarán en tres días si hay algún producto que tarda más vamos a ese producto específico y le decimos vale este tardará una semana y esto nos permite planificar mucho mejor nuestras necesidades en logística ¿vale? entonces está también la parte de periodo de entrega global que es lo mismo que os he explicado por proveedores pero al revés cuando yo envío hasta ahora estamos configurando a cada uno de los productos cuánto tarda enviarlo y si siempre tenía el mismo tiempo pues tenía que poner siempre tres días tres días tres días entonces lo que hacemos ahora es por defecto dejamos el tiempo de entrega del producto vacío y tenemos un parámetro de configuración que nos permite definir pues que los productos por defecto se mandan en tres días entonces todos los productos que tenemos se mandan en tres días para mí eso es bastante importante tanto la parte de proveedor como la parte de cliente porque Triton hace toda la gestión de planificación de compras y ventas y tiene mucho en cuenta las fechas de planificación o sea si tú tienes un albarán que lo tienes que servir la semana que viene y el proveedor te manda en tres días hasta un día antes no te va a decir que lo compren para intentar optimizar tu almacén y tener el mínimo de stock posible en tu almacén o sea que solo tengas lo que tiene que salir el propio día evidentemente hay parámetros de configuración que le puedes decir bueno quiero que me avances tres días entonces te avanza tres días pero por defecto lo que hace es intentarte comprar el mínimo para que tú puedas mandar todo lo que tienes entonces es muy importante y yo esto creo que lo repito cada vez que hablo con un cliente posible cliente es muy importante planificar bien y decir el sistema todas las fechas de planificación para que nos haga un cálculo correcto evidentemente si no lo hacemos nos hará un cálculo correcto pero si lo hacemos nos hará un cálculo más perfecto más estimado más óptimo para nuestra empresa ¿vale? entonces seguimos en la versión 6.0 también se ha añadido un nuevo informe ¿vale? que es un informe de márgenes por producto ¿vale? este informe lo que nos permite es por producto y por categorías de producto de todos nuestros productos que hemos vendido en un periodo de tiempo saber qué margen estamos obteniendo cada uno de los productos ¿vale? esto funciona tanto si haces compra y venta pura o sea si tú compras y vendes a un precio superior como si haces fabricación entonces cuando tú estás fabricando algo vas sumando el sistema te va calculando todos los costes y a final de mes o a final de día tú puedes ver de cada uno de los productos qué margen estás teniendo con esa información pues decís si tienes que subir precios si puedes bajar si puedes aumentar descuentos eso ya lo dejamos en función de cada gerente tiene su forma de trabajar ¿vale? también tenemos un nuevo asistente para generación de lotes y los lotes se pueden usar se generan en función de secuencias ¿vale? de esta forma lo que se hace es por ejemplo cuando trabajas con números de serie ¿vale? en que tienes producciones de 50 productos y quieres que cada uno de los productos tenga un número de serie individual ¿vale? pues hasta ahora tenías que ir creando cada uno de los lotes y ahora con este nuevo asistente le dices quiero 50 números de lotes y que me los asignes automáticamente te das un clic el sistema te hace y te crea 50 movimientos con cada uno de los lotes para que tú puedas saber que todos esos lotes han salido de la misma producción y tener toda la trazabilidad ¿vale? y entonces por último también tenemos una mejora en el módulo de promociones ¿vale? que nos permite hacer promociones en un filtro por import ¿vale? entonces esta promoción nos permite hacer promociones del tipo gastos de envío gratis si gastas más de 100 euros nos permite hacer que este importe sea en función de incluyendo gastos de envío excluyendo gastos de envío y podemos hacer el importe en función de importe más impuestos o podemos hacer la fórmula en base imponible ¿vale? se han hecho esas mejoras para poder trabajar de forma más flexible en el módulo de promociones nos sirve para hacer gastos de envío gratis pero también nos sirve para hacer un 6% de descuento si compras más de 100 euros con esto que hacen todas las tiendas online ahora mismo pues lo puedes hacer directamente desde el propio RP ¿vale? seguimos con los nuevos módulos tenemos en la 6.0 un módulo para gestión de de Incoterms ¿vale? que nos permite definir para cada uno esto aplica tanto a ventas como a compras ¿vale? nos permite definir para pedidos de compra como pedidos de venta para clientes y para proveedores qué tipos de de Incoterms nosotros trabajamos nuestra empresa trabaja qué Incoterms trabaja cada uno de los proveedores y en el pedido nos propone un Incoterm que en la que trabajamos los dos ¿vale? y también el sistema lo que hace es que si tú has utilizado un Incoterms que te obliga a pagar tú los costes de transporte se integra con el módulo de precios y no te deja hacer una venta y cobrarle los precios si tú en el Incoterms has agregado que has decidido con tu proveedor que no le vas a cobrar el transporte ¿vale? es un poco no solo la gestión de Incoterms de tener toda la documentación de en qué Incoterms va a cada documento sino que además el sistema es listo para no dejarte hacer cosas que tú estarías incumpliendo los Incoterms que has encontrado con tu proveedor ¿vale? tenemos también ah bien selección de transportista por Federata en la presentación ¿vale? entonces hasta ahora lo que nos nos permitía es seleccionar pues qué transportista vamos a usar para España qué vamos a usar para Francia y hay un nuevo módulo que nos permite discernir por ejemplo si mando a Canarias voy a utilizar un transportista distinto si mando a las Islas Baleares voy a utilizar otro transportista distinto y también nos permite hacer filtros por código postal de forma que si yo estoy en Barcelona y por ejemplo todo lo que empieza por 08 que es la ciudad de Barcelona la provincia de Barcelona 08 0 no sé qué que son o sea los códigos postales de Barcelona ciudad lo mandamos nosotros con un propio transporte lo que sea fuera de la zona metropolitana lo mandamos con otro transportista y esto nos permite definir una función de reglas que para que el sistema sepa qué transportista va a utilizar para cada uno de los pedidos de forma automática ¿vale? entonces también hemos añadido un módulo para gestión de avatares avatar a nivel de usuario a nivel de proveedor cuando digo avatar no es eso de la película que te pones el mono verde y te vas por la jungla no es que a nivel de cada uno de tus usuarios pues te permite poner un icono te permite poner tu imagen para hacer un poco el sistema más bonito y amigable ¿vale? también tenemos un módulo nuevo de tarifas de proveedor ¿vale? Triton tiene un módulo de tarifas de venta muy potente que nos permite hacer fórmulas por categoría por producto descuentos por cantidades ¿vale? pero en cuanto a la gestión de tarifas de proveedor existe la posibilidad de definir un precio por cantidades pero nos hemos encontrado que cada vez hay más gente que utiliza Triton y que utiliza las mismas tarifas y que tú le estás comprando utilizando las mismas tarifas entonces lo que hemos hecho es la misma funcionalidad de generar tarifas que tenemos en ventas la hemos pasado para el módulo de compras ¿vale? y por último también tenemos un nuevo módulo que es lo que llamamos módulo de tarjeta regalo no sé si habéis visto nunca que ahora vas a una tienda compras una tarjeta de vale por 50 euros entonces esa tarjeta te la vas a tu cuñado y dices cuñado vete a comprar la tienda un saludo para mi cuñado para los dos entonces tú vas a la tienda y el cuñado con esa tarjeta regalo pues se compra lo que quiera pues gracias a este módulo lo que hacemos es poder gestionar todo este proceso de vender una tarjeta y luego poder descontar el importe de esta tarjeta cuando te hacen un pedido o una venta ¿vale? esto es aunque sea de la 6.0 el módulo de tarjeta regalos de la 6.0 estaba solo para pedidos normales pero en la 6.2 cuando tenemos el módulo de TPV lo que hacemos es modificar el módulo de TPV para que también nos soporte las tarjetas regalos dentro del propio TPV ¿vale? o sea es tanto como para pedidos de ventas normales como para pedidos de TPV ¿vale? todavía queda ¿eh? creo que esta es la última si hay otra detrás me perdonaréis pero creo que esta es la última ¿vale? tenemos ahora también un nuevo módulo de kits de producto ¿vale? no sé si si conocéis el concepto de kit de producto es por ejemplo cuando yo te vendo una espuma de afaitar te vendo la maquinilla y te vendo el gel ¿vale? nosotros esto en Triton son tres productos distintos que tú tienes stroke de los tres por separado pero haces un kit en que sale un precio más económico para vender más y lo que hace el sistema es te permite definir los kits en función de qué componentes tiene qué cantidad de componentes hay para cada uno y automáticamente te calcula el stock del kit ¿qué quiere decir? que como el sistema sabe el stock de cada uno de los componentes y los componentes que utiliza para cada kit te calcula si tienes disponible para hacer un kit si tienes para hacer dos kits o lo que sea entonces también teniendo en cuenta este stock cuando tú haces un pedido en el pedido le pones el kit con los tres productos pero cuando sale el albarán y cuando llega el chico de almacén no le dice tienes que ir a buscar este kit sino le dice tienes que ir a buscar Spumafighter la maquinilla y el gel ¿vale? entonces pues la gestión de pedido se hace con un solo producto pero toda la gestión de logística se hace con todos los componentes ¿vale? tenemos un nuevo módulo también que nos permite definir el precio de coste de los productos a nivel de cada uno de los almacenes ¿vale? Triton te calcula el precio de coste de tus productos a nivel global y con este módulo si tienes varios almacenes tú puedes valorar el stock de un almacén con el precio que te ha costado comprarlo en ese almacén y el stock de otro almacén con el precio que te ha costado comprarlo en ese otro almacén ¿vale? esto si los almacenes están en Barcelona y Madrid que los costes son muy similares pues no tiene mucho sentido pero si tú tienes un almacén en España y en Sudáfrica verás que los costes de tus productos en ambos sitios varían bastante y con este módulo puedes gestionar todo eso ¿vale? tenemos también un módulo de aplazamiento de facturas eso quiere decir aplazamiento no quiere decir que vayas al banco te den un crédito para que lo pagues más tarde sino lo que hace es que tú haces una compra por ejemplo nosotros ahora estamos comprando servidores en internet por tres años ¿vale? yo pago esto todo de golpe porque me sale un precio más económico pero contablemente no es correcto imputar ese gasto en el ejercicio actual sino que lo que tengo que hacer es aplazarlo diferirlo en varios ejercicios en los tres ejercicios que me aplica ese coste entonces con este nuevo módulo lo que hacemos es decirle que esa factura se tiene que diferir en el tiempo y el sistema automáticamente nos va a crear los movimientos contables para contabilizar esos ingresos o gastos en los periodos que le toque ¿vale? tenemos también un módulo de planificación anticipada de stock ¿vale? eso es lo que nos quiere nos va un poco en la línea de lo que comentaba antes de asignación ¿vale? y hay un módulo que nos dice qué es lo que tengo que mandar y qué es lo que puedo mandar antes ¿vale? por ejemplo de la semana que viene qué es lo que tendré disponible para mandar y el sistema hace un cálculo y te dice mira de la semana que viene este pedido de cliente que tiene 10 unidades podrías mandar 5 entonces el usuario decide si ese albarán lo va a mantener para las 10 unidades o si lo que quiere es decir vale pues las 5 que ya tengo las mando ahora divido los albaranes hago la salida para mandar esa parte y el resto lo mando más adelante entonces la planificación anticipada lo que te hace es calcular todo lo que tú puedes mandar antes de que está previsto ¿vale? como hemos quedado pues tienes un plazo de entrega de 10 días pero podrías decir pues en 5 días puedo mandar todo esto yo ya lo mando ahora y lo demás ya lo mandaremos ¿vale? tenemos otro módulo de incidencias de planificación de stock que nos dice de todo lo que tenemos planificado lo que realmente el sistema no ve que se pueda cumplir ¿vale? o sea imagínate que tenemos planificado enviar 10 kilos de manzana la semana que viene pero solo tenemos 5 entonces nos diría hey la semana que viene estos 5 no los puedes enviar entonces tú dices ¿qué hago con esto? lo ignoro lo replanifico tú decides lo que quieres hacer con cada uno de ellos ¿vale? creo que tarjeta regalo ya os lo he explicado ¿no? ah pues ese no no hace falta que os lo vuelva a explicar ya está no sé si si os he echado mucho el rollo si tenéis alguna duda si ha sido complejo o si si tenéis alguna pregunta aquí en el auditorio ¿no? 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 a ver yo te cuento en cualquier sitio que tú puedas correr Python vas a poder correr Triton yo creo que lo que lo que pasa lo que comentas es que hay distribuciones que tienen paquetes por ejemplo en Freebit y Sedi existen los paquetes pero si no si no existen lo que tú puedes hacer siempre es instalar desde el repositorio de paquetes de Python que es PyPy y de allí seguro que puedes instalar Python en cualquier sitio si quieres luego lo comentamos y vemos cómo hacerlo no es un problema seguro que puedes no sé si hay alguna pregunta más ¿cómo vamos de tiempo? ¿pasados ya? vale pues no te preocupes si quieres seguimos y el streaming ya lo contestaré yo por el chat vale y ahora me pongo yo allí y se los suscribo todo vale pues nada no sé quién sigue ahora yo no sé no sé no leír es yo no